Audiolibros Jacobo Grimberg En la voz de Ivan Fitzsimmons Dedico este material con mucho cariño a las personas cuya capacidad visual ha disminuido o es nula y requieren el apoyo de este formato de audio Jacobo Grimberg Silverbone Los Chamanes de México Vol. 1 Psicología Autóctona Mexicana Facultad de Psicología Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia Presentación El libro que ahora presento es apenas un primer bosquejo sobre la psicología autóctona mexicana la que para ser revelada necesitaría no uno sino cientos de volúmenes mucho más sabios y mejor elaborados que este la complejidad conceptual y la sabiduría del espíritu mexicano junto con la que sobre el tema existe se ven reflejadas en el creciente número de sus representantes los chamanes y psicólogos autóctonos los hombres de conocimiento los cuales suman miles dispersos por todos y cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro país Este libro, modesto además de anecdótico representa sólo un intento para abrir los ojos a una realidad escondida pero viva resguardada pero pujante en el interior de la escena y en el corazón de nuestro país Ideada originalmente como una serie de artículos esta obra pretende ser el inicio de un proceso de rescate de la sabiduría original de México sabiduría tan devaluada y aplastada por la conquista y el modernismo pero sabiduría al fin y como tal sobreviviente milenaria Ojalá que este primer intento nos haga ver a todos los que habitamos México que detrás de la crisis del materialismo que vivimos el espíritu pide renacer y que es nuestra obligación darlo a la luz Introducción Una de las más tristes e inquietantes actitudes del mexicano actual es su tendencia hacia la autodevaluación posiblemente como resultado de una conquista brutal caracterizada por una total falta de respeto hacia sus valores autóctonos que lo condicionaron a pensar en lo propio como algo sin valor y en lo externo como algo omnipotente Basta observar las gigantescas colas que se forman ante los recientemente inaugurados McDonald's o a la predominante preferencia que existe en México por el ahorro en dólares en bancos norteamericanos para percatarse de que el mexicano no confía en su propia nación y de que continúa dejándose conquistar por lo extranjero Y lo más extraordinario de todo esto es que tal actitud de sometimiento existe en un país como este en donde viven algunas de las personas más desarrolladas del planeta Me refiero a los hombres de conocimiento de México los chamanes y los psicólogos autóctonos Desde tiempos inmemoriales, cada tribu de los antiguos habitantes de México era comandada en lo espiritual por uno o varios hombres que se destacaban por su inteligencia, intuición y capacidad de evidencia Por lo menos a partir de los toltecas estos hombres de conocimiento comenzaron a fundar linajes mediante los que a través de una cadena de sucesores transmitían de generación en generación su particular forma de crear la realidad El número de linajes que existe actualmente en México es indeterminado aunque se sabe que es abundante Muchos de ellos sobrevivieron a la conquista otros fueron creados después de ella Se les encuentra en casi todo pueblo, comarca o ciudad y forman una subcultura de complejidad y riqueza insospechadas Se dedican a curar enfermedades, a pronosticar el futuro, a dar consejos y aliviar angustias Son consultados por pueblos enteros ya que en ellos se encuentran guía y consuelo Su capacidad intuitiva es generosa y su vocación iniciática lo es aún más Son los portavoces de tradiciones milenarias y representan la más verdadera y misteriosa raíz de lo mexicano Algunos realizan hazañas casi milagrosas de intuición y conocimiento y casi todos gozan de un poder de voluntad y de un optimismo envidiable Luchan en contra de la hechicería y se consideran defensores del desvalido y del débil Y es precisamente con el ánimo de rescatar el conocimiento de estos hombres que hemos iniciado una investigación a nivel nacional con la convicción de que un pueblo que posee una riqueza humana tan extraordinaria como México no tiene motivo alguno para sentirse devaluado y que lo que sucede quizás es que desconocemos e ignoramos lo que somos Esperamos que esta investigación nos ayude a revaluarnos y a confiar más en nosotros mismos Con esta intención nos comprometemos pues a difundir los hallazgos de esta investigación En cuanto a la metodología utilizada en este proyecto se consideró que la más apropiada era la investigación participativa Los investigadores convivieron con los chamanes, se sometieron a sus enseñanzas y en algunos casos se convirtieron en sus discípulos De esta forma se logró obtener información precisa y de primera mano acerca de sus prácticas y enseñanzas Esta metodología permitió también poner a prueba algunos de los procedimientos terapéuticos utilizados por los chamanes En algunos casos se realizaron entrevistas con los pacientes y discípulos de los chamanes y se hicieron seguimientos exhaustivos de los efectos de sus enseñanzas y terapias para lo cual se hizo uso de un equipo audiovisual Este trabajo requirió la realización de viajes constantes y de estadías largas en las comunidades en las que viven los chamanes Por último quisiera mencionar que los resultados obtenidos hasta hoy apoyan las postulaciones de la teoría sintérgica Esta sostiene que la realidad perceptual es el producto de la interacción entre un campo energético activado por el cerebro el campo neuronal y la estructura del espacio-tiempo el campo cuántico La interacción de ambos crea un patrón de interferencia que baña todo el espacio La experiencia consciente surge cuando el observador enfoca un mecanismo hipotético llamado factor de direccionalidad en alguna porción del patrón de interferencia Los chamanes parecen poseer una gran maestría en el enfoque de su factor de direccionalidad siendo capaces de activar diferentes experiencias en distintas localizaciones del espacio y niveles de la realidad Capítulo 1 Don Lucio de Morelos Primera parte El primer encuentro Introducción Los chamanes de México están agrupados en diferentes linajes según sus técnicas, procedimientos y su particular concepción acerca de la realidad Entre esos linajes está el de los graniceros del estado de Morelos que se dedica al manejo de las condiciones atmosféricas con el fin de evitar que tormentas granizadas o heladas destruyan los sembradíos de las comunidades que protegen Don Lucio Campos es uno de los directores del linaje de graniceros de Morelos Para Don Lucio, la realidad se divide en dos grandes secciones la del mundo visible y la del mundo invisible El mundo visible es la realidad de los objetos, de los cuerpos y de las condiciones físicas y materiales El mundo invisible, en cambio, es la realidad de los seres que viven en el espacio los trabajadores del tiempo Según Don Lucio, un chamán de su linaje puede entrar en contacto con los trabajadores del tiempo si es escogido para ello La manifestación de la elección es un evento de proporciones terribles que consiste en la caída de un rayo en el cuerpo del candidato y la supervivencia del mismo El propio Don Lucio fue herido por un rayo hace más de 30 años tras lo cual se convirtió en chamán Como tal, Don Lucio se dedica a curar a los miembros de la comunidad que así lo solicitan Además de su labor como curandero, Don Lucio es maestro y guía de un grupo de discípulos que lo visitan Una vez al año, el 5 de mayo, este chamán junto con los miembros de su linaje y sus discípulos realizan una ceremonia en El Caleca, una cueva localizada entre los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl En Casa Cueva Don Lucio pide poder para enfrentar las tormentas y las granizadas con éxito La vida cotidiana de Don Lucio transcurre como campesino morelense dedicado al cuidado de su milpa, de sus animales y de su hogar Casado y con varios hijos, Don Lucio afirma que su labor como chamán debe mantener un equilibrio sano y una integración sin roces con su vida como marido, padre, abuelo y campesino Don Lucio dedica un lugar especial de su casa a su altar en donde practica sus artes de curandero y magisterio chamánico Fue a través de un amigo que me enteré de la existencia de Don Lucio Mi interés por el estudio de las concepciones relativistas acerca del tiempo me hicieron ir en su búsqueda El siguiente es un relato de mi primer encuentro con él Una tarde me dirigí a Tlayacapan No conocía la dirección de Don Lucio así que decidí dejarme guiar por la intuición A la altura de un granero reconoce una chosa extraña y pensando que ahí vivía Don Lucio la exploré Después de ese y otro intento fallido opté por preguntarle a mi amigo la dirección de Don Lucio Mi amigo antropólogo, experto en chamanismo y cineasta experimental me informó en dónde podría encontrarlo Salí de Tlayacapan y en el camino me envolví una tormenta terrible Unos niños me hicieron dudar de proseguir la marcha y esto hizo que me encontrara a Don Lucio en su camioneta en la carretera De todas formas conocí a su familia Su esposa, una india bellísima y entrada en años me impresionó por la pureza de sus rasgos con arrugas que le surgen de los ojos en dirección lateral las mismas arrugas que Don Lucio tiene Dos días más tarde volví a encontrarme con Don Lucio Salí en la mañana de la Ciudad de México y a la hora de la cita me hallaba apenas en el mirador de Cuernavaca Me sentía cansado y de mal humor Después de dormitar unos instantes sentí de pronto la necesidad de irme Puse en marcha el automóvil y en menos de seis minutos estaba allí en Tepoztlán Algo pasó, pues la velocidad con la que viajaba ese trayecto dura doce o trece minutos Parecía que una fuerza me hubiera tragado y después depositado en Tepoztlán Más tarde, Don Lucio me recibió amablemente ofreciéndome una pequeña silla en su cuarto de los altares y ofrendas repleto de imágenes de santos y cruces colocados en el centro de una mesa Después de saludarnos y preguntar por mí sonrió abiertamente y me cuestionó ¿Qué le ofrecen? Me sentí obligado a explicar mis intenciones Le platiqué de mi trabajo y mi convicción acerca del tiempo como puerta de acceso a la sabiduría Después de la explicación guardé silencio Don Lucio recargó su barbilla en la palma de su mano y entrecerrando los ojos meditó unos instantes Al final volteó a verme y dijo El tiempo es muy importante pero aprender de él es muy difícil y caro Yo sentí una incongruencia No podía mezclar lo económico con lo espiritual y menos tratándose de un indio Fui criado por una india la que al morir mi madre ocupó su lugar en la casa Conocí la belleza, la pureza y honestidad que esconde el alma y corazón de un indio La referencia que Don Lucio hacía acerca de lo caro que iba a ser mi aprendizaje me dejó confuso y alarmado Sin embargo había algo en su cara que no coincidía con el factor monetario Don Lucio seguramente estaba probándome Cuando llegué a esa conclusión me tranquilicé y le dije Pues usted irá y ya veremos si me alcanza Don Lucio lanzó un y después de meditar otro momento cambió abruptamente de tono Se necesita mucho entusiasmo dijo suavemente y además el riesgo es alto La gente del tiempo es muy dura y ahí no existen caminos Pensé que había escuchado mal Don Lucio hablaba de gente del tiempo y mencionaba un lugar específico en el cual habitaban Pensé que quizás se refería a otro plano de existencia ¿En qué lugar viven esas gentes Don Lucio? Sonrió de nuevo con una expresión de seriedad mezclada con misterio e ironía Yo sé de qué hablo Jacobo Yo viví tres años con ellos y no es fácil ¿Tres años? Pregunte asombrado Sí señor Me respondió Don Lucio con convicción Estuve tres años con ellos y me enseñaron lo que es el tiempo Mi entusiasmo aumentaba a cada instante Creo que si hubiera conocido a Don Lucio unos meses antes no le hubiera creído Pero yo aceptaba la realidad de otros planos de existencia Yo quiero saber más Don Lucio No me importa lo que tenga que hacer Además acepto el riesgo Don Lucio me miró de nuevo y una expresión que interpreté como de confianza asomó a su rostro De nuevo pareció meditar un instante antes de hablar Veo que existe entusiasmo y fuerza y eso es lo que se necesita Lo que quiero saber son las intenciones que tiene Mi intención era saber y volar así literalmente Sin embargo no sabía cómo explicarlo Por otro lado había dedicado mi vida a escribir y con cada nuevo libro sentía que aportaba algo positivo al hombre Eso es lo que le hice saber añadiendo una comparación Usted se dedica a curar Don Lucio porque sabe que es bueno y con ello coopera el bienestar humano Yo escribo por las mismas razones Mi intención es saber más y compartir mis conocimientos Muy bien, muy bien dijo Don Lucio con dulzura Veo que no hay nada malo Creo que puedo hacer algo y convocaré a los espíritus y les diré que quiere hablar con ellos para así obtener sabiduría Eso me pareció excelente Necesitaba hablar de mis ideas y nadie mejor para entenderme e instruirme que entidades espirituales Se lo agradecí y además le hice entender que lo que quería era ir por aquel camino solo sin depender de alguien Lo único que será necesario hacer dijo abruptamente Don Lucio es una ceremonia en la que daré luz Al final le pregunté si el manejo del tiempo permitía viajar de un lugar a otro En espíritu sí me contestó pero no en cuerpo El tiempo puede detenerse o retardarse pero nadie puede viajar con su cuerpo en él El martes fui a comprar todas las cosas necesarias para la ceremonia y se las llevé a Don Lucio Revisó las veladoras el roble las flores las frutas y dulces después nos sentamos a platicar Estuve hablando con ellos dijo con seriedad Don Lucio y me preguntaron qué es lo que iba a hacer con el conocimiento que le den Voy a escribir Don Lucio le dije Pues ellos dicen que habrá cosas que no puede escribir y además quieren saber qué hará con los beneficios de sus libros Debo confesar que aquello me decepcionaba Nadie excepto mi propia conciencia tenía derecho a decidir sobre lo que escribiría Por otro lado los beneficios serían absurdos Pues por más libros que se vendan en México si es que los editores aceptan publicarlos la ganancia para el autor siempre es ridícula Se lo hice saber a Don Lucio añadiendo que no aceptaba imposiciones con respecto a lo que escribía pero que me daba cuenta del cuidado y respeto que debería tener al hacerlo Le mencioné que comprendía que algunas cosas no se deberían decir y que no se preocupara Don Lucio pareció convencido y me preguntó lo que me había sucedido desde que nos vimos la última vez Le conté las dificultades por las que atravesaba y le dije que tenía la sensación de estar siendo probado Sobre todo agregué hay alguien que me estoy encontrando en lugares inesperados Un señor de edad avanzada y cara muy extraña se había cruzado en mi camino tantas veces que no podía ser coincidencia Don Lucio pareció preocuparse y me hizo varias preguntas acerca de las características del señor Al final me dijo que él lo vería en su recorrido nocturno Si es de ellos dijo sonriente me lo traerán y si no es de ellos ya se verá que quiere Al despedirme me explicó la razón de las veladoras que me había pedido para la ceremonia Dijo que al prenderla se daría cuenta por el tamaño de la luz de la respuesta de los espíritus Al principio me había solicitado seis veladoras pero en esta ocasión duplicó la cantidad Es porque la cosa es más seria de lo que creía Se necesitan doce por los apóstoles Dijo seriamente También me pidió alcohol y puros La razón que me dio es que en la ceremonia estaría gente de todas las edades Se necesitaba alcohol porque cuando esa gente vivía en el mundo no existían bebidas como las de ahora Para los niños me pidió chocolates y dulces El jueves llegué treinta minutos más tarde de lo convenido El nietecillo de Don Lucio me saludó por mi nombre y su abuelo me explicó que antes de iniciar la ceremonia iba a hacer un trabajo en el monte con uno de sus discípulos Decidí acompañarlo y tras caminar un buen trecho nos encontramos en una pequeña explanada rodeada por campos de labranza a dos o tres metros del lugar en el que el discípulo de Don Lucio había sentido el inicio de su enfermedad había un árbol dañado y quemado por un rayo A Don Lucio aquello le pareció lógico prendió copal e inició la ceremonia de limpia la cual incluyó varias etapas primero el copal cuyo humo Don Lucio esparció por todo el lugar después cubrió al doliente con flores y le lanzó alcohol por último esparció una limonada en todas direcciones y con dos palmas en las manos ahuyenté y desenredó así dijo después los espíritus que se habían posesionado de su alumno en el camino de regreso le pregunté si él podía ver los espíritus y me contestó con un claro que sí si no cómo le haría para curar por fin llegamos a su casa mientras hablamos asistido a la limpia la esposa de Don Lucio había puesto las flores frutas y veladoras sobre la mesa Don Lucio explica que los males de sus discípulos también eran los de él y por lo tanto debía curarlos y cuidarlos como a sus hijos la ceremonia se inició con el encendido de las veladoras Don Lucio veía las flamas y de acuerdo con su altura y coloración lanzaba expresiones de contento o preocupación después hizo la introducción frente a la asamblea de espíritus diciendo que él me recomendaba y así hincapié en mi entusiasmo buena fe e intenciones Don Lucio seguía viendo las flamas y anunciando que todo iba bien que no tenía problemas y que había sido aceptado más tarde nos sentamos a comer y le empecé a hacer preguntas ¿existe la reencarnación? ¿las gentes del tiempo reencarnan? ¿la conciencia se adquiere o se deposita en un cuerpo? Don Lucio reía ante las preguntas y contestaba una por una la reencarnación sí existe dijo solamente los trabajadores del tiempo nunca regresan y la conciencia se da discutimos luego acerca de una profecía tibetana que mencionaba a México como lugar de inicio de un gran cambio de conciencia el cambio ya fue iniciado dijo Don Lucio y será muy grande no me quiso decir cómo ni cuándo se había iniciado pero me contó la historia del abuelo del discípulo que recién había limpiado era un hombre muy bueno pero los rayos se la traían con él el rayo le cayó tres veces y la última de ellas lo mató se convirtió en trabajador pues estos siempre van con los rayos ahora su nieto tiene un trabajo pero se ha dejado y por eso le vino su enfermedad continuamos hablando por varias horas y al final quedamos de vernos el lunes para platicar acerca de nuestras experiencias nos despedimos y Don Lucio me deseó toda clase de bienes a continuación se incluye un relato de las impresiones causadas por Don Lucio en Gretchen Anderson quien en 1985 se incorporó a la investigación sobre los chamanes de México Gretchen Anderson es investigadora especializada en Estados Unidos en culturas indígenas ya se ha escrito acerca del chaman Don Lucio y de hecho desde la primera visita que le hice confirmé mucho de lo que había leído y oído anteriormente sobre él encontré que era un hombre que saludaba afectuosamente a sus visitantes y que tenía un conocimiento profundo en su visión de la vida y de la realidad la vida aparentemente transcurre en forma normal para este campesino trabajador que diariamente labora en los campos de su pueblo y enfatiza a los que lo visitan la importancia de proporcionar el pan para la mesa especialmente en estos tiempos cada vez más difíciles pero no todo lo que él habla es tan común o práctico ya que también subraya nuestras obligaciones espirituales y nuestras conexiones con un mundo invisible en el cual interactuamos con seres de otras dimensiones u otros niveles de existencia es un hombre equilibrado y muestra como las consideraciones prácticas de la vida cotidiana se armonizan con un mundo de misterio que muy pocos de nosotros hemos experimentado o comprendido mi primer encuentro con don Lucio fue en grupo me impresionó el interrogatorio riguroso al cual sometió a cada visitante ahondado en alguna parte clave de su vida mientras que aparentemente hacía comentarios sencillos dio la impresión de que no existía ninguna parte de nuestras vidas que le pudiésemos ocultar después de esta fase introductoria habló de nuestros tiempos actuales y de lo que traería el futuro describiendo un panorama pesimista habló de nuestra actual incapacidad de curar enfermedades comunes que hasta hace poco se habían podido curar de una forma sencilla y efectiva un resfriado ahorita simplemente no es lo mismo que antes no se puede curar con una aspirina y limón observó advirtiéndonos de los problemas económicos y de salud que están por delante pero a la vez parecía hacer alusión a nuestras enfermedades sociales actuales que no tiene ninguna curación conocida ofreció una solución posible a esta crisis al mencionar a un hombre que vendría un hombre con gran poder y sabiduría cuyo destino sería el de ayudarnos a pasar por los tiempos difíciles me hizo pensar en las visiones apocalípticas de la llegada de un salvador y otra persona allí presente lo comparó con un Emiliano Zapata de la actualidad parece que don Lucio a los 71 años todavía no ha encontrado un discípulo o heredero que pueda proseguir en su lugar ni ha encontrado una persona con quien compartir sus visiones ni siquiera los curas que le han visitado han podido hablar de los rebaños o de los pastores que cuidan a los rebaños muchos han venido a visitarlo y aprender pero hasta ahora no han superado los límites de la comprensión intelectual donde no se toman apuntes con pluma y papel sino que se les escribe para siempre dentro de la cabeza así don Lucio repite frecuentemente pónganlo aquí mientras escribe palabras invisibles en su frente aquí nunca se pueden perder o ser olvidadas me contó de uno de los tales visitantes Dora de Nueva York que vino a hablar con don Lucio y compartir lo que sabía de los métodos de curación y del control del tiempo después de varias reuniones parece que las preguntas de Dora seguían aumentando y en una ocasión Dora finalmente preguntó a don Lucio si existía un libro escrito que contuviera toda esta información y que ella pudiese leer respondió que sí que claro que sí había y se lo dio para que lo leyera riendo nos contó que cuando intentó leerlo regresó corriendo protestando de que era escrito en griego aquí don Lucio pausó misteriosamente para mirarnos a ver si habíamos entendido la broma y luego siguió riendo según don Lucio Dora todavía tenía mucho que aprender acerca del control de condiciones atmosféricas puesto que había tenido que enseñarle algo tan elemental como la producción de nubes y de rayos ilustró ese punto al decir mandas el rayo así y con esto hizo una demanda de tipo magnético con las manos y entonces le gritas a Emanuel del Popocatépetl a que mande una nubecita en esa dirección continuó con los comentarios de Dora y como felizmente se despidió de ella convencido de que ella sabía muy poco de estos asuntos al escuchar esta historia estuve consciente de que gran parte de lo que nos contó don Lucio no quedó explicado por sus palabras solamente sino por cada movimiento y cada gesto y de que su intención al contar las historias no era la de entretener sino de darnos algún mensaje también cuya comprensión dependía de nuestra capacidad de percepción para entenderlo somos todos lo mismo don Lucio la persona que observa es la que lo ve en todos nosotros preguntó uno del grupo y en la conversación habló sobre quienes somos nosotros y sobre otros mundos don Lucio contestó la pregunta diciendo primero que todos éramos diferentes cada uno con su forma especial de ser y de hacer pero que el que ve ve todo igual todos somos lo mismo en cuerpo en mente en esencia sin embargo a la vez somos diferentes la idea se hizo más clara cuando dijo que todos venimos del mismo origen de la misma respiración divina según él las diferencias entre nosotros existen debido a los regalos que se han dado a cada quien estos regalos son los que nos hacen ser tal como somos los que diseñan el tipo de vida que llevamos son dados controlados y guiados por seres tales como los pastores y los trabajadores del tiempo don Lucio explicó que los trabajadores del tiempo existen en un mundo físicamente parecido al nuestro hay mujeres niños bebés gente grande sin embargo existe una diferencia importante y es que su mundo existe en perfecta armonía y en paz me explicó que existían los trabajadores de antes y los de después parece que todos hemos sido trabajadores del tiempo antes de esta vida y que podemos volver a ser trabajadores del tiempo después al preguntarle a don Lucio cuál sería su próxima tarea después de terminar esta vida contestó que haría lo que le pidiera el señor y no hizo ninguna referencia a lo que podría hacer platicamos brevemente de estas cosas y aunque todavía quedaban muchas más por explorar y cantidad de preguntas por hacer decidimos esperar hasta la próxima visita ya que don Lucio estaba cansado antes de irnos don Lucio nos dio una limpia a cada uno de nosotros o como prefiero decirlo yo nos dio uno de sus regalos el olor a hierbas y alcohol invadió el cuarto mientras don Lucio repetía su bendición a cada uno palmeándonos en la cabeza espalda y pecho con su líquido especial y bendiciendo nuestras manos por los trabajos que realizarían más adelante últimamente don Lucio había estado enfermo así que cortamos la visita para permitir que descansara dándole las gracias por el tiempo y la energía que había compartido con nosotros segunda parte una iniciación chamánica como ya vimos don Lucio Campos vive en un pequeño pueblo del estado de Morelos hace más de 30 años que fue iniciado en el arte de curar y de controlar tormentas y granizos con el objeto de cuidar que las cosechas de su región no sufrirán daños un día mientras cuidaba sus vacas en el campo don Lucio vio una esfera multicolor que se le aproximaba al tratar de atraparla perdió el sentido al recuperarse se percató que había sido herido por un rayo regresó a su casa y su esposa se sorprendió por el olor a quemado a los ocho días estando de nuevo en el campo empezó a ver pequeños seres que lo llamaban al día siguiente dejó de comer y empezó a perder interés en la vida cotidiana asustada su esposa trató de curarlo pero sin éxito poco a poco empezó a entrar en estado de coma y así se mantuvo durante tres años don Lucio cuenta que mientras su cuerpo se mantenía inconsciente y alimentado artificialmente su espíritu estaba despierto y recibiendo enseñanza la cual era otorgada por los trabajadores del tiempo seres espirituales encargados de mantener el equilibrio atmosférico del planeta durante el primer año de enseñanza e iniciación como chamán don Lucio viajó con los trabajadores del tiempo a todo lo largo y ancho de la tierra mientras le enseñaban cómo controlar las tormentas desviar los granizos y disparar el rayo durante el segundo año don Lucio fue entrenado a reconocer hierbas medicinales y recibir instrucciones acerca del arte y las técnicas de curación los trabajadores del tiempo estos seres etéreos según don Lucio forman parte de rebaños que se distinguen por sus colores existen rebaños blancos amarillos verdes negros y de otros colores cada uno de ellos representa una nación y un estado de conciencia don Lucio considera que México es el rebaño de color blanco por su capacidad de estar en el ser o centro de la conciencia cada rebaño a su vez está comandado por un pastor que lo guía y es el encargado de su desarrollo los pastores están comandados por el pastor de pastores al que don Lucio atribuye funciones divinas después de recorrer todos los rebaños y de reconocer a sus pastores don Lucio llegó a un valle magnífico en el centro del cual se encontraba el pastor de pastores este último lo recibió y felicitó por haber llegado tan lejos en su desarrollo el chamal le pidió poder seguir aprendiendo y el sumo pastor le indicó una vereda don Lucio se enfiló se enfiló por ella y llegó a tres montañas más allá de las cuales ya no existía camino en ese paraje este chamán recibió su última iniciación la cual consistió en aprender a distinguir el bien del mal y el conocimiento de la conducta humana más tarde el pastor de pastores le ordenó regresar a su cuerpo físico y utilizar lo que había aprendido en beneficio de la humanidad doliente sobre la tierra don Lucio hizo lo que se le solicitó y se dedica hasta la fecha a curar y proteger los plantios de su pueblo de tormentas y otros percances alrededor de don Lucio se ha formado un grupo de discípulos que aprende a utilizar hierbas medicinales y otras técnicas terapéuticas don Lucio utiliza la limpia para reorganizar la energía corporal y las vistas para diagnosticar las limpias las ejecuta auxiliándose de huevos de granja los que al ser frotados contra el cuerpo de sus pacientes absorben malas energías las vistas se obtienen al depositar estas en el interior de vasos transparentes llenos de agua dependiendo de las formas proteicas burbujas disposición de la yema etc don Lucio hace una interpretación diagnóstica en la que no faltan referencias a espíritus y trabajos hechos por envidias y odios algunos de sus discípulos son coronados por este chamán la coronación es una ceremonia iniciática que coloca al aspirante como servidor del tiempo esta es una categoría humana un nivel por debajo de la etérica del trabajador del tiempo el servidor del tiempo es capaz de curar y de manejar las condiciones atmosféricas guiado por uno o varios protectores de entre los trabajadores del tiempo un ejemplo de un proceso iniciático me fue relatado por el mismo don Lucio Gobi una muchacha norteamericana residente en Taxco fue divisada por un grupo de trabajadores del tiempo uno de estos espíritus fue atraído por la muchacha este trabajador solicitó permiso para convertirse en protector y guía de Gobi el permiso fue concedido por el señor el que previamente se aseguró de las intenciones del trabajador si estaban dirigidas hacia el perfeccionamiento de la muchacha el trabajador en forma de nube fue a buscar a Gobi encontrándose con la desagradable noticia de que ya no vivía en Taxco la aspirante fue localizada en Estados Unidos a donde había ido de visita el trabajador esperó a que Gobi tomara un avión de regreso a México y cinco minutos después del despegue lanzó un rayo al aparato este rayo tocó al aparato cerca de donde se encontraba la muchacha el avión logró aterrizar y Gobi subió a otro para continuar con su viaje nuevamente cinco minutos después del despegue el trabajador del tiempo lanzó otro rayo al avión golpeando la ventanilla en la cual se encontraba Gobi la nave se tambaleó pero continuó su viaje con una Gobi mareada y casi inconsciente al llegar a México la joven se seguía sintiendo mal y llamó a un amigo que la llevó con Don Lucio este comprendiendo lo que había sucedido coronó a Gobi y le informó que su protector le había regalado dos jardines el don de curación y el poder de manejar los elementos atmosféricos esta increíble iniciación no es común aunque el haber recibido una descarga eléctrica el rayo se considera entre los servidores veteranos como señal segura de elección por parte de los trabajadores del tiempo Don Lucio dice ser capaz de desprenderse de su cuerpo y en espíritu trabajar en el tiempo recorriendo el planeta y haciendo buenas obras los espíritus le indican cuando vendrá un paciente y le recomiendan medicinas y procedimientos curativos y terapéuticos una vez al año el 5 de mayo Don Lucio junto con sus discípulos y los miembros de otros linajes de servidores del estado de Morelos se reúnen en una cueva situada entre los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl el caleca en donde reciben fuerza para poder enfrentarse a las fuerzas del mal y así ayudar a sus comunidades resulta interesante descubrir que existen similitudes entre los chamanes mexicanos y los de otras latitudes como los de Siberia según Mirce Eliade los chamanes siberianos también son iniciados por el rayo y los hay que se dedican como Don Lucio a curar y a defender sus comunidades contra las condiciones atmosféricas adversas nos encontramos pues frente a un desarrollo peculiar de la conciencia no menos real y significativa que la conciencia occidental tan preocupada por las condiciones materiales y tan alejada de la espiritualidad en contraste los linajes de servidores del tiempo del estado de Morelos mantienen una estrecha vinculación con órdenes de la realidad puramente espirituales el mismo Don Lucio distingue dos mundos el de los objetos visibles y el de los seres invisibles este último según él es un mundo de trabajo sin odios discriminaciones ni prejuicios todos en él trabajan en obras de bondad por ello cuando a Don Lucio le fue ordenado regresar a su cuerpo en la tierra lo primero que sintió es que lo mandaban al infierno estuvo de hecho a punto de negarse pero recordó quien se lo solicitaba el pastor de pastores y accedió la iniciación de Don Lucio lo que continúa es la reproducción casi literal del relato de la iniciación de Don Lucio al chamanismo narrada por él mismo al autor durante una conversación realizada en el recinto de los altares de su casa un relato de este tipo requiere para ser obtenido de la confianza del chamán y ésta solo se logra después de pasar por pruebas de intención en este caso Don Lucio permitió inclusive la reproducción de su relato encontré a Don Lucio jugando con su recién nacido nieto en el extremo de una pequeña mesa de madera en donde comía el resto de su familia las risas se mezclaban con los vapores húmedos que humeaba el temazcal seguramente preparado para la recién parturienta madre me recibieron como si fuera otro miembro más de la familia y me hicieron acompañarlos yo venía de Tepoztlán y de pronto sentí que el pueblo de Don Lucio era mucho más mi verdadero hogar el nieto de Don Lucio me miraba plácido y relajado mientras su abuelo casi sordo me decía que Dios lo había bendecido de nuevo yo sentía un fuego interno casi insoportable y había decidido venir a visitar a Don Lucio para pedirle consejo él pareció entender mi urgencia y me invitó al cuarto contiguo en el cual una mesa llena de estatuillas y velas servían de altar junto a dos pequeñas sillas de madera nos sentamos uno frente al otro y Don Lucio se percató de que su veladora roja había desprendido toda su parafina a través de una grieta en el vaso de vidrio que la contenía se tronó por demasiado calor me dijo con una sonrisa yo lo entendí como reflejo del fuego que me consumía Don Lucio me miró a los ojos y yo sentí que me traspasaba hay que conservarse me dijo con seriedad en estos tiempos el mal anda suelto y trata de meterse pero uno debe rechazarlo para mantenerse en alto nada debe hacer caer y con la ayuda de Dios todo se arregla me gustaron sus palabras eran un reflejo exacto de lo que sentía y se las agradecí después de un instante de silencio concentrado prosiguió es como el otro día ya ve que hasta en el tiempo se refleja el otro y trata de dejarnos sin cosechas vi de en el cielo una nube negra como remolino y me di cuenta que las cuatro direcciones venían igualitas nubes todas arremolinando y dando vueltas me dije que aquello era muy grave y que una gran batalla se estaba dando allí en el cielo tomé mi luz y la puse del lado derecho y del izquierdo prendí mi carbón y me preparé para asahumar yo me senté en medio de ambas en la puerta de mi casa y preparado para rechazar aquellos seres empezó a granizar y miré a Jacobo en un instante la tierra se blanqueó me puse fuerte y las mandé para arriba y allí se fueron rápido como habían venido se divisaban dirigiéndose hacia Tepoztlán y se empuala las condenadas yo no pude ocultar mi alegría reía reía y de puro gusto palmeaba a Don Lucio quien hacía lo mismo que yo es lo mismo con la gente dije yo de improviso asombrándome de mis propias palabras se tratan de introducir en uno como las nubes y es necesario mantenerse apartado así es me contestó mostrándome su mano izquierda ¿ve estos dedos? pues con ellos aprendí a dirigir el rayo el súbito cambio en el tema de la conversación me tomó desprevenido yo estaba planteándome una pregunta que no tuvo tiempo de subir a la superficie de mi conciencia pero que después de la observación de Don Lucio apareció con claridad ¿quiénes eran los seres tras las nubes? se la plantea Don Lucio y él me miró sorprendido pues no le he contado a lo mejor pero ya no me acuerdo le contesté con timidez ah caray Jacobo pues ahí le va mire el otro día en el campo un árbol fuerte y de tronco muy ancho amaneció sacado de la tierra con todo y raíces y volcado sobre el trigal de un compadre a mí me llamaron para que lo fuera a ver y diera testimonio el árbol había sido extraído del suelo por una mano muy fuerte y dejado a una distancia de su origen sanito sin una muestra de daño completo con todo y sus ramas yo supe que eso lo habían hecho los del tiempo que son muy fuertes y que trabajan juntos yo también hacía esos trabajos cuando andaba con ellos y cómo llegó con ellos le preguntó con ganas de volver a oír la historia bueno pues que no le he platicado hombre mire prosiguió con decisión un día me llevé mi ganado a pastar al monte allí estaban como a las 3 de la tarde cuando de pronto volteé al cielo y vi como una pelota hecha de gajos de todos colores que se me acercaba muy rápido la pelota esa brillaba y estaba tan bonita que estiré mis brazos para tratar de atraparla así estaba cuando de pronto todo se volvió negro como a las 5 y media me desperté en el suelo sin saber qué es lo que había pasado corrí a ver mis bancas y al tocarme la cabeza la sentí húmeda y sin sombrero me sorprendió eso y volví a buscar mi sombrero vi que el pasto en donde había estado estaba aplanado y de pronto me acordé lo que había pasado me dio un miedo de muerte porque entendí que me había caído el rayo encima corrí hacia mi ganado y me encontré con un amigo le dije que quería guarecerme en mi casa por temor de que el rayo me volviera a encontrar mi amigo se rió de mí y me dijo que aún en la casa podía suceder entendí que tenía razón y me conformé al fin y al cabo en todos lados era lo mismo me senté sobre una piedra a contemplar el campo hacía un sol muy bonito y yo me sentía bien pero con un hambre del carajo nunca había sentido tanta hambre me levanté y llegué a mi casa mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo y no le quise decir nada para no asustarla le pedí que me ayudara a quitarme mi gabán y ella se acercó y olió a quemado pues ahora ¿de dónde es ese olor? me preguntó yo no le dije nada comí como desesperado pero esa fue la última vez que lo hice a partir de ese día ya no quería comer y a los 15 días estaba ya en los puros huesos me enfermé de muerte Jacobo y me tenían que llevar cargando de un lugar a otro porque yo no podía ni caminar les pedía que me dejaran morir en mi cama y ya no me pasearan porque nada más me daba vergüenza me llevaron a los médicos a centros de curación y nadie sabía que me pasaba así me pasé tres años de mi vida mi cuerpo estaba muerto pero mi espíritu se había desprendido y estaba con los del tiempo conocí muchas cosas Jacobo y recorrí los rebaños de todos colores y sus pastores oiga don Lucio interrumpí ¿de dónde son los seres de los rebaños? la expresión de don Lucio cambió me miró fijamente a los ojos como preguntándome si hablaba yo en serio y después me palmeó la espalda riéndose ¿cómo que de dónde son los seres de los rebaños? dijo riéndose ¿qué pasó Jacobo? ¿qué pasó? ¿en dónde anda su cabeza? pues somos nosotros sí hombre nosotros somos los rebaños ¿qué a poco nos sabe? caramba me sentía penado aunque la interrogante seguía en mi interior miré inquisitivamente a don Lucio y él pareció adivinar mi duda se clareó la garganta y prosiguió diciendo los colores son varios blanco amarillo después oro negro a ver Jacobo ¿de dónde salen los colores? pues yo no sé don Lucio ay carajo pues ¿dónde anda esa cabeza hombre? mire los blancos somos nosotros los mexicanos los güeros pues son los americanos los de oro pues los alemanes yo creía que los negros eran los americanos don Lucio no hombre ¿qué pasó? ¿qué pasó? todos somos iguales y más allá más entre los del tiempo allá sí se trabaja en igualdad aunque sigue existiendo los colores ¿en qué se trabaja? pregunté con curiosidad sintiéndome como un niño chiquito frente a un enorme y sabio viejo eso sí que es bonito dijo don Lucio con una sonrisa existen muchos trabajos ¿pues qué no le he contado? el primer año estuve trabajando con el tiempo caminaba con los rebaños de un lado hacia otro allí en un minuto uno camina de México a los Estados Unidos vigilábamos las nubes y los relámpagos y dábamos vueltas alrededor del mundo cuidando y cambiando el rumbo de las tormentas mire ve esta mano de los dedos salían luces para mover los rayos el segundo año estuve trabajando la tierra aprendí a reconocer las semillas y a plantar y cosechar hoy sé cómo cuidar el maíz el trigo el frijol las habas y todo lo que se pueda plantar el tercer año conocí todos los rebaños y sus pastores como ya le dije los rebaños son de todos colores y el primero de ellos es el blanco y ese somos los mexicanos yo había estado en una reunión en Tepoztlán en la cual un arqueólogo Alexander von Wuttena había definido la tesis de que México había sido visitado por hombres de todas las civilizaciones mucho antes de Colón yo le había preguntado si eso significaba que el mexicano actual era el producto de la mezcla de todas esas razas y él había dicho que sí la luz blanca es la mezcla de todas las luces y eso coincidía con lo que decía Don Lucio se lo hice saber y él me contestó diciendo que en México estaba el centro así es Jacobo México es el centro y por eso nos visitaban tanto nosotros tenemos esa luz yo acababa de regresar de India y Nepal y la observación de Don Lucio reflejaba mi propia opinión el mexicano parecía poseer el contacto con el centro mismo de la conciencia sobre todo el mexicano del campo por eso mismo antes no soportábamos a los extranjeros los sentimos lejos y extraños de ese centro y eso nos resultaba muy difícil me dijo Don Lucio con convicción es que ese centro añadí yo es el más grande tesoro es de allí que se puede sentir el infinito es nuevo cada instante y al mismo tiempo igual desde allí se puede curar y todo adquiere significado así es dijo Don Lucio palmoteándome la espalda veo que usted me entiende y por eso véngase un día de madrugada y en ayunas para que pueda tener el testimonio de los colores de los rebaños eso es muy importante de saberlo mucho muy importante obviamente la invitación me sedujo y le dije que vendría un sábado a dar testimonio le recordé a Don Lucio que me estaba contando su encuentro con todos los rebaños se aclaró la garganta y continuó su relato caminaba entre ellos y así un día llegué a un valle muy grande en donde estaban reunidos todos los rebaños y sus pastores las montañas estaban llenas de ellos y todo se veía muy precioso a la mitad del valle estaba el pastor de todos los pastores sentado en una roca con una barba blanca muy larga y un bastón sobre sus rodillas yo estaba en la orilla del valle y cuando los rebaños me sintieron abrieron camino caminé entre ellos y poco a poco me fui acercando al pastor mayor cuando llegué a él me miró y recogió su bastón me dio la bienvenida y me dijo que yo estaba allá gracias a la voluntad de Dios me preguntó si deseaba seguir hasta el final del camino y al decirle que sí me señaló una vereda y me indicó que después de recorrerlo regresara a donde él estaba así es que seguí caminando hasta que llegué a una montaña que obstruía el camino otras dos montañas a los lados resguardaban un pequeño valle a la izquierda una cruz con el Cristo en ella me miraba Jesús estaba allá sin clavos por su propia voluntad a la derecha habían tres arcones y una vigía me acerqué al primero y el que lo cuidaba me preguntó si deseaba ver su interior le dije que sí y lo abrió un agua cristalina estaba allí revoloteando tranquila unas gotas me salpicaron y una me cayó en la frente comprendí que era el líquido del bien la segunda caja contenía un líquido cenizo y turbio y también daba vueltas y revoloteaba en remolinos ¿también fue salpicado por esa agua? pregunté sí también y entonces se me dijo que la tercera caja era terrible y que si quería no me la enseñarían me negué y la tapa fue abierta un remolino terrible la lanzó al aire y pude ver el interior animales horribles vivían adentro víboras espantosas se cruzaban con ranas y sus bocas venenosas salían de la superficie de un líquido muy oscuro tratando de morderme después de ver todo eso regresé con el pastor mayor me dio la bienvenida de nuevo y me dijo que todo me había sido mostrado porque esa había sido su voluntad ahora me siguió diciendo es mi voluntad que regreses a tu lugar de origen y allí recibas a todos estos rebaños y los orientes hacia la luz y los despejes yo me sentí morir después de tres años de estar en la gloria me hacían regresar al infierno de la tierra a pesar de mi disgusto acepté mi decisión pero le pedí al pastor que su presencia me acompañara en mi trabajo no solo eso me contestó también tendrás la ayuda del mundo espiritual en esta misión regresé pues a este mundo y una tarde le dije a mi mujer que me ensillara una burrita así lo hizo y monté en ella y me fui al campo encontré un prado junto al árbol y allí me acosté me levanté después de unas horas y regresé a mi casa mi mujer me recibió y poco a poco me fui curando yo solo con la ayuda del campo el pastor mayor también me permitió cobrar mis curaciones y darme tiempo para cultivar el campo y así mantener a los míos un día vino un señor al que lo había yo ayudado me ofreció darme un puesto en el seguro social en la ciudad de México para hacer mi trabajo yo le dije que no nada más lo miré a los ojos y le dije ¿qué pues? ¿qué pasó? que yo no quería volverme como uno de ellos sino más bien mantenerme responsable de mi trabajo él me insistió me dijo que tenía muchas influencias y que nada más era cuestión de que le firmara unos papeles y eso bastaba para asegurarme de por vida pues ¿qué pasó? le volví a decir y me volví a negar él se enojó y me dijo que yo no aceptaba ni lo regalado luego pues yo me doy cuenta de que aquí es mi lugar y aquí recibo a las gentes de los rebaños a veces vienen sacerdotes y yo les pregunto acerca de sus rebaños y ellos no entienden de qué les hablo hágame favor ellos no entienden entonces ¿quién? un sacerdote siempre me viene a pedir mi bendición pues esa sí que es grande yo dándole la bendición a un sacerdote y cuando le pregunto que por qué él me dice que es porque siempre le va bien cuando yo lo bendigo ahora cuido los campos y alejo a los seres malos que quieren acabar con las cosechas y le digo a los campesinos que vayan a bendecir sus cohetes y que los hagan tronar en el aire cada vez que venga una nube mala y así lo hacen y todo va muy bien usted Jacobo venga a dar testimonio cuando usted quiera aquí lo espero correlativos psicofisiológicos no me siento capacitado para juzgar a qué realidad pertenecen las experiencias que vivió don Lucio durante los tres años de su iniciación como chamán de lo que sí soy capaz es de establecer un paralelismo entre ellas y la organización del cerebro este paralelismo existe y la labor de analizarlo es fascinante esto quiere decir que la realidad que vivió don Lucio se refleja y que es un reflejo de la organización y el funcionamiento del cerebro humano obviamente este paralelismo no es exclusivo del cerebro simplemente porque su organización es un reflejo de otros órdenes y niveles de la naturaleza de hecho la forma en la que está organizada la información en el espacio es la misma que se refleja en la organización cerebral lo anterior implica que el patrón de experiencias de don Lucio es isomórfico con respecto al cerebro al espacio y a otros órdenes de la naturaleza con el objeto de realizar este análisis recapitularé algunas de las experiencias clave de don Lucio y describiré sus correlativos psicofisiológicos en primer lugar el concepto de rebaño y pastor don Lucio describe la existencia de rebaños de todos colores comandados por pastores guías con relación a la contraparte cerebral de los rebaños y sus pastores se sabe que la corteza cerebral es la más evolucionada de todas las estructuras del cerebro y que está formada por unidades funcionales que se repiten a todo lo largo y archo de su tridimensionalidad estas unidades son circuitos complejos que interconectan capas corticales a través de fibras e interneuronas la codificación de la información que viaja por las unidades corticales sufre procesos complejos de integración en ellos patrones de actividad son reducidos a algoritmos neuronales a través de la activación de circuitos de inclusión por convergencia un ejemplo de este procesamiento inclusivo es la activación de una célula compleja cortical un algoritmo es un patrón modelo o fórmula matemática que contiene información concentrada capaz de ser decodificada para reconstruir el original del cual se obtuvo el algoritmo como resultado de la convergencia de información proveniente de células simples de la misma corteza otros ejemplos son la activación de células polisensoriales de la corteza parietotemporal como resultado de la llegada de impulsos neuronales provenientes de muchas fuentes lo que estoy implicando a través de esta descripción es la consideración de que un patrón algorítmico de alta inclusión por convergencia podría considerarse como un modelo neuronal de un pastor mientras que el conjunto de unidades funcionales que lo alimentan al algoritmo neuronas sería su rebaño el concepto de pastor de pastores también tiene una contraparte cerebral pero ella requiere para ser comprendida de algunas consideraciones preliminares si el pastor de pastores es el integrador de todos los rebaños su función debe ser la de unificación y coordinación de los más o menos diferenciados rebaños en el caso del cerebro una medida de la mayor o menor diferenciación funcional entre diferentes regiones corticales es la coherencia cuando se registra una alta coherencia entre dos zonas de la corteza esto implica una alta redundancia en el manejo informacional de las unidades involucradas y un elevado flujo informacional entre estas por el contrario una coherencia baja implica un elevado nivel de diferenciación en la información manejada por las neuronas los particulares flujos energéticos entre unidades localizadas en diferentes regiones corticales determinan no solamente diferentes patrones algorítmicos unificadores de su actividad sino diferentes cualidades sensoriales asociadas los colores diferenciados de los rebaños podrían estar asociados con estas características globales la coherencia es una medida de similitud por otro lado estudios de coherencia han demostrado que la corteza occipital es la que posee menos coherencia y la corteza frontal la mayor la alta coherencia del óvulo frontal y sus conexiones con el resto de la corteza a través de fibras acciónicas de gran longitud puede conceptualizarse como si este polo de la más reciente evolución cerebral actuase como un coordinador general del estado de diferenciación o de coherencia del resto del cerebro una situación similar debe estar asociada con la función de estructuras de alta convergencia informacional como la corteza parietotemporal o algunas estructuras subcorticales como el núcleo caudado la alta convergencia y poder de unificación de la corteza parietotemporal explica su funcionamiento como una zona de asignación de significado a estímulos neutros y podría concebirsele como un modelo neuronal del pastor de pastores de la iniciación chamánica de don Lucio es posible suponer que cuando la coherencia de todo el cerebro se incrementa unificando así su actividad la experiencia subjetiva debe hacer lo propio en un estudio recientemente concluido se encontró que una alta coherencia intra e interhemisférica se hacía correlativa de un estado interno de unificación equilibrio y contacto con el yo en cambio cuando la coherencia disminuyó la sensación asociada era de falta de unificación y de ausencia de contacto con el yo el arribo al yo ocurre normalmente después de que un sujeto en el proceso de su desarrollo normal ha recorrido una serie de experiencias y las ha integrado hallando lo que de común tienen todas ellas es decir el ser experiencias incluidas dentro del mismo sujeto o conciencia en términos psicofisiológicos el yo surge cuando el proceso de neuroalgoritmización y de asignación de significados ha llegado a un nivel en el cual la incorporación de nuevos datos ya no altera la estructura del algoritmo final anatómicamente esto se debe implicar un desarrollo y activación de los circuitos de codificación por convergencia y una decantación de patrones neuronales complejos hasta lograr un manejo algorítmico total de la actividad cerebral este proceso ya lo he descrito antes con mayor detalle por lo que solamente añadiré aquí que debe implicar un aprendizaje de control de la coherencia global del cerebro idealmente hablando un sujeto alcanza un óptimo desarrollo cuando logra mantener una diferenciación de experiencias sobre un fondo constante de integración yóica en otras palabras cuando es el mismo en cualquier situación y ante diferentes experiencias en su iniciación don lucio pareciera haber reproducido este proceso desde su encuentro con cada uno de los rebaños y sus pastores hasta su conocimiento del pastor de pastores o integrador central de todos los rebaños su visión de un valle repleto de todos los rebaños y el pastor mayor se antoja como una visión global de todas las unidades funcionales de la corteza y el polo frontal orquestando la actividad de todo el conjunto esta visión sugiere que el viaje de don lucio fue un trayecto a través de sus propias estructuras y un encuentro consigo mismo en este contexto la transformación realizada por la conciencia de don lucio percibiendo las unidades corticales como rebaños de sus patrones algorítmicos como pastores y de la activación de una estructura cerebral polisensorial y de máxima convergencia como el pastor de pastores es producto de la educación campesina de don lucio y de su concepto de realidad asociado a su entorno pareciera que el rayo que alcanzó don lucio modificó todo su funcionamiento interno haciendo que su conciencia lograra penetrar en áreas de sí mismo que generalmente permanecen bloqueadas y sin acceso sin embargo la insistencia de don lucio acerca del carácter externo de su viaje debe ser tomada en consideración lo mismo que su capacidad para ejercer control sobre las tormentas en este sentido existe una teoría la teoría sintérgica que postula que el cerebro es capaz de crear un campo energético el campo neuronal que se irradia a partir de la estructura del cerebro la abandona y se interna en el espacio extracraneano aquí interactúa con la matriz energética del espacio-tiempo dando lugar a un patrón de interferencia hipercomplejo que constituye la estructura energética de la experiencia según la teoría sintérgica el patrón de interferencia es decodificado y transformado en experiencia consciente por el observador o ser a través de la meditación de un factor de direccionalidad este último interactúa con porciones limitadas del patrón de interferencia y las transforma en experiencias específicas puesto que no existe límite teórico para la expansión del campo neuronal en el espacio y por lo tanto el patrón de interferencia permea tanto el interior como el exterior de la estructura orgánica del cerebro el factor de direccionalidad podría ser capaz de transformar en experiencia consciente cualquier porción del patrón de interferencia tanto en el interior como en el exterior del cerebro desde este punto de vista don lucio probablemente fue capaz de decodificar zonas extracranianas de su patrón de interferencia experimentando así niveles de la realidad desconocidos para el resto de nosotros la descripción de la temporalidad durante sus viajes y de su capacidad para trasladarse de una localización geográfica a otra sin intervalos apreciables está de acuerdo con lo anterior porque precisamente una de las características del factor de direccionalidad es la de ser posible focalizarlo en diferentes regiones del espacio-tiempo sin que medien intervalos temporales apreciables entre cada una de sus localizaciones en este sentido la experiencia consciente tiene un comportamiento cuántico de acuerdo con la teoría sintérgica cuando el factor de direccionalidad es capaz de enfocarse sobre el observador la experiencia resultante es la del yo o self correlativamente con esta experiencia es posible demostrar la existencia de un incremento notable en la coherencia interemisférica probablemente esto último aconteció cuando don lucio pudo ver a todos los rebaños juntos con el pastor de pastores en su centro por último el control que los graniceros dicen ejercer sobre las nubes los rayos y las tormentas podría estar relacionado con un control maestro sobre el factor de direccionalidad y la interacción de campos energéticos en la estructura del espacio capítulo 2 doña pachita de la ciudad de méxico cuando movemos un brazo o emitimos una palabra no necesitamos ser conscientes de los patrones neuronales que necesitamos activar para realizar el movimiento o la verbalización simplemente damos la acción y esta aparece entre el deseo y su satisfacción existen niveles automatizados de codificación en otras palabras una serie de circuitos preordenados se ponen a funcionar y de su actividad automática depende la correcta y precisa emisión generalmente nuestro cuerpo físico es el único instrumento que nuestra psique es capaz de controlar en una interacción mente-materia relativamente directa con un mínimo de latencia algunos de nuestros chamanes sin embargo han aprendido a expandir la interacción antes mencionada hacia objetos externos a su cuerpo físico aunque la evidencia acerca de lo anterior no deja lugar a dudas sobre su veracidad el mecanismo implicado es todavía un misterio personalmente tuve la oportunidad de observar directamente el trabajo de una de las más grandes chamanas de nuestros días Doña Pachita de la Ciudad de México y de comprobar no solamente su capacidad para afectar la materia con su mente sino la de utilizar esta capacidad para realizar milagrosas operaciones quirúrgicas Bárbara Guerrero era el nombre de nacimiento de Pachita la conocí cuando estaba a punto de cumplir 80 años de edad pero todavía mostraba una fuerza y poder envidiables la encontré en una reunión a la que había sido invitado en la residencia Lázaro Cárdenas de Los Pinos una semana antes Margarita López Portillo me había sido presentada y después de una conversación acerca del estado de la conciencia de México me invitó a esa reunión el salón en el que nos encontrábamos era amplio asoleado y lleno de jaulas enormes con pájaros traídos de todas las regiones del país que permanecían plácidos y en relativo silencio de pronto y al unísono todos los pájaros empezaron a trinar y el volumen de sus sonidos sumados entre sí nos ensordeció y haciéndonos voltear en todas direcciones tratando de encontrar la razón de tan estrepitoso acontecimiento junto a la puerta de entrada al salón una figura rechoncha bajita y de un andar simpático y risueño estaba penetrando no cabía duda alguna que los cantos de los pájaros estaban relacionados con esa mujer la que vestía humildemente y cubierta por un suéter viejo se nos acercaba sonriente era Pachita y los pájaros de México le habían dado la bienvenida yo estaba pasmado por el acontecimiento y no podía apartar la vista de esta mujer la que cada vez me parecía más bella y profunda Pachita se sentó en una silla frente a Margarita y sin preámbulo alguno la interpeló ¿por qué hay tantos impuestos Margarita? ¿no ves que el pueblo se está muriendo de hambre? yo noté que la expresión de Margarita cambiaba y que miraba como yo la manga raída del suéter de Pachita después supe que Pachita se había vestido a propósito con su ropa más vieja la López Portillo le contestó en un susurro te juro que yo no tengo nada que ver con los impuestos pero te prometo que se lo voy a decir a mi hermano después nos sirvieron café un mayordomo de levita sosteniendo una charola se acercó a Pachita y se le ofreció en una taza de porcelana ella la vio burlona y dijo en voz alta como asegurándose de que todos pudiéramos oírla a mí tráigame café de olla el mensaje era claro y yo empecé a admirar a Pachita y a desear conocerla mejor como si ella hubiera oído mis pensamientos se me acercó y me invitó a ir a verla a su casa la siguiente semana ya he descrito en dos libros lo que vi en la casa de Pachita el primer día que fui a verla y lo que seguí observando durante los meses en los que tuve el privilegio de trabajar a su lado aquí solamente un breve resumen de mis experiencias ya he descrito en dos libros lo que vi en la casa de Pachita el primer día que fui a verla y lo que seguí observando durante los meses en los que tuve el privilegio de trabajar a su lado Aquí solamente haré un breve resumen de mis experiencias. Genealogía. El origen del linaje de Pachita es totalmente desconocido. Existe alguna indicación en el sentido de que el trabajo realizado por esta chamana Nahuala era también ejecutado por algunos de los príncipes aztecas, entre los que se encuentra Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Las razones para suponer esto se verán más adelante. Existen evidencias acerca de trabajos similares a los que realizaba Pachita grabadas en las Piedras de Ica, descubiertas por el Dr. Cabrera en Perú. Estas evidencias inscritas en las Piedras de Ica son altamente especulativas, pero sugerentes de que el origen de las habilidades que manifestaba Pachita se remonta a un pasado muy lejano de la humanidad. Pachita decía que su linaje pasa de generación en generación mediante parentesco directo. De esta forma, Pachita afirmaba que después de su muerte su trabajo sería realizado por uno de sus hijos del sexo masculino, el que a su vez lo heredaría a una hija, y así sucesivamente, hasta cumplir diez generaciones. Si es correcta la suposición de que el origen de las habilidades de este linaje remoto, habría que cuestionar la concepción según la cual nos encontramos en la actualidad en un estado de superación tecnológica con respecto al pasado. En otras palabras, el trabajo de Pachita, como veremos enseguida, era tan extraordinario, tecnológicamente hablando, y si su origen es remoto, habría que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos que nosotros desconocemos a pesar del aparente adelanto tecnológico en el que vivimos. Historia personal Pachita nació en la ciudad de Parrar, estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana. Un día de diciembre del año de 1900, fue abandonada por sus padres por ser hija ilegítima y adoptada por un personaje extraño, el cual se llamaba Charles, de origen africano, y de test negroide. Según una descripción hecha por la misma Pachita, al autor del presente estudio, Charles se dedicó a enseñarle una serie de procedimientos de curación, manejo energético, visiones acerca de las estrellas y obtención de información oracular. Charles regresó a su país cuando Pachita tenía 15 años de edad y a partir de ese momento, Bárbara Guerrero vivió sola y con sus propios medios. Cuenta Pachita que ella desconocía sus propias capacidades curativas y que en una ocasión, al asistir a un circo que se presentaba acerca de donde vivía en el norte del país, se encontró con un elefante bebé que estaba muy enfermo. Pachita se acercó a este animal y lo curó. A partir de ese momento comenzó su carrera de curandera. Sin embargo, la época, 1915, era impropia para la manifestación abierta de estas capacidades curativas y temiendo que la gente la considerara bruja y por lo tanto la persiguiera, Pachita ocultó sus habilidades. Luchó junto a Villa durante la Revolución. Fue soldadera. Después se dedicó a diferentes actividades. Fue bailarina, trabajó vendiendo billetes de lotería, cantando en los camiones de la Ciudad de México, a la que llegó en una fecha desconocida por el autor. Ya en edad adulta, se dedicó abiertamente a la curación. Se estableció en la Ciudad de México y empezó a recibir enfermos. Modalidades de trabajo de Pachita Las modalidades de trabajo de esta chamana Nahuala pueden ser divididas en cuatro grandes categorías. En primer lugar, lo que podría denominarse trabajo de diagnóstico. En segundo lugar, el trabajo quirúrgico. En tercer lugar, está el manejo del espacio, la materia, la energía y por último, el trabajo iniciativo místico. Intentaré describir cada una de estas modalidades en las siguientes secciones. Diagnóstico Pachita usaba diferentes procedimientos, cada uno de ellos con una maestría inigualable. Una de las formas de diagnóstico era la visualización de las palmas de las manos de los pacientes. A través de la decodificación de las formas de las líneas de las palmas, de su coloración y de aspectos que no fueron posibles de dilucidar, Pachita diagnosticaba enfermedades específicas, localizaba abscesos, tumores, úlceras o infecciones en órganos particulares. Otra de las modalidades era la de tocar con sus manos zonas del cuerpo de los enfermos y a través de algún mecanismo sensorial desconocido, detectar en esas zonas y en las profundidades del cuerpo enfermedades, infecciones, tumores. Algunas veces la vi utilizar huevos que frotaba contra la piel de los enfermos para obtener información acerca de los padecimientos que sufrían. Pachita tenía también la capacidad sutil de poder diagnosticar algunas enfermedades con solo ver al paciente. Estas habilidades la llevaban inclusive a poder detectar a enfermos a distancia y diagnosticar con exactitud sus alteraciones y procesos patológicos. Modalidad quirúrgica La principal actividad de Pachita era la de intervenir quirúrgicamente a sus pacientes. Las operaciones eran realizadas en un pequeño cuarto iluminado tenuamente con varias veladoras y adornado con un altar de peldaños en los cuales se podían ver cuadros y estatuas de Cuauhtémoc, de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. Las operaciones se llevaban a cabo en una de las esquinas del cuarto, en una pequeña cama de madera sobre la cual se colocaba una espuma cubierto con un plástico transparente. Los enfermos eran acostados en esa improvisada cama y una vez descubierta la parte del cuerpo afectada por la enfermedad, un ayudante de Pachita mojaba un algodón con alcohol y frotaba el líquido sobre la piel. Después Pachita pedía a su instrumento que era un cuchillo de monte de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Tomándolo con su diestra localizaba la zona de incisión y sin preámbulo lo introducía y abría. La incisión generalmente era grande con una consecuente hemorragia natural. Generalmente los enfermos se quejaban y manifestaban dolor, aunque no comparable con el que podría esperarse sin aplicación de anestésicos. En otras palabras, los enfermos no eran anestesiados, tampoco se les aplicaban sustancias de aletargamiento que permitieran explicar la ausencia de dolor interno cuando Pachita hacía las incisiones con su cuchillo. Algún mecanismo misterioso, sin embargo, amortiguaba el dolor. Después de la incisión, el cuchillo era introducido al interior del cuerpo. Tras una maniobra rápida, era extraído un tumor, cortando un pedazo de órgano o simplemente colocando en su lugar algún tejido. Tuve la oportunidad de hacer un seguimiento de varios pacientes operados por Pachita de tumores. Recuerdo, por ejemplo, el caso de dos mujeres norteamericanas a quienes en Nueva York les habían diagnosticado tumores cerca de la matriz. Después de la operación en la casa que estuve presente, ambas enfermas se fueron a recuperar a mi casa. Esto me permitió constatar los resultados. En la zona de incisión se observaba una pequeña cicatriz parecida a lo que podía ser un diminuto rasguño. Dos años después, en un viaje que hice hacia Nueva York, pude hablar con esas dos pacientes de Pachita y me confirmaron que sus tumores habían desaparecido después de la intervención y que no habían tenido ninguna molestia ni secuela posterior. Pachita realizaba trasplantes de órganos en los casos en los que llegaba un enfermo con alguna alteración grave en uno de sus órganos, por ejemplo, un cáncer pulmonar, Pachita con su cuchillo de monte abría la piel, cortaba las costillas utilizando una sierra de plomero tipo vernácula, extraía el pulmón afectado y luego efectuaba el trasplante. El órgano trasplantado era absorbido extrañamente desde adentro del cuerpo y después de hacer un ruido característico como si se inflara un globo, la incisión se cerraba y el paciente era colocado en recuperación. Después de las operaciones, los pacientes eran vendados en la zona tratada y durante media hora reposaban en el mismo cuarto o quirófano en el que se había realizado la intervención. De acuerdo con Pachita, este lapso de descanso servía para equilibrar los campos de energía del cuerpo a fin de que el paciente se recuperase. Luego éste era ayudado a reintegrarse a su hogar donde debía permanecer 72 horas en reposo absoluto. Los trasplantes eran múltiples. Yo vi decenas de casos de pulmón, por lo menos cuatro de riñón y otras intervenciones que describo ampliamente en mi libro Acerca de Pachita. En ocasiones, los órganos para los trasplantes eran aportados por los mismos pacientes quienes los conseguían en una morgue. Otras veces era Pachita quien mediante una materialización hacía aparecer el órgano a ser trasplantado. Estas operaciones de materialización pertenecen a la tercera modalidad del trabajo de Pachita es decir, el manejo del espacio-tiempo cuyo procedimiento describiré enseguida. Manejo del espacio-materia En los casos de operaciones quirúrgicas que implicaban trasplantes en los que los pacientes no podían conseguir el órgano a reponer, Pachita realizaba unos movimientos extraños con sus brazos y manos en el aire, después de los cuales generalmente aparecía un tejido que era utilizado para el trasplante. Pachita realizaba materializaciones en forma cotidiana y sin prestarles mayor atención era capaz de alterar diferentes niveles de organización del espacio de tal forma que lograba que este espacio transparente sufriera un cambio en su estructura fundamental, dando lugar a un objeto. Yo tuve oportunidad de ver esto docenas de veces. Un día, inclusive, Pachita me entregó algo que había recién materializado. Era un pequeño marco metálico cobrizo en forma ovalada y con vidrio que contenía un óleo diminuto de un artista desconocido llamado Flo. Un manejo también extraordinario del espacio-materia era realizado durante las operaciones. Por ejemplo, la utilización del cuchillo de monte era casi simbólica. El cuchillo realmente no era utilizado como bisturí sino que parecía bastar el contacto de su punta con la piel para que ésta se abriese de igual manera. Cuando las heridas se suturaban no se utilizaba hilo ni aguja sino un manejo similar del espacio-materia que de alguna manera hacía que la apertura sufriera un proceso de inversión y lo que antes se había abierto ahora se cerrara por sí solo. Todas las situaciones de manejo quirúrgico, diagnóstico o de alteración de la estructura del espacio estaban acompañadas de una mística particular en que Pachita continuamente hacía referencia a Dios, al Padre y una serie de identidades que le eran familiares. Esto nos lleva a la cuarta modalidad de su trabajo. Modalidad iniciática o mística Pachita afirmaba desconocer el mecanismo mediante el cual realizaba su trabajo. Inclusive afirmaba no tener conciencia de lo que hacía a su cuerpo durante las intervenciones quirúrgicas o mediante el manejo del espacio-materia. Decía que todas estas maniobras las realizaba su protector, el que se introducía en su cuerpo para manejar su materia y realizar las milagrosas intervenciones sin la conciencia normal de Pachita. Sobre esta conciencia Pachita decía que la sentía como localizada en una especie de jardín reposando mientras su cuerpo era manejado por su protector quien realizaba las operaciones. El protector de Pachita era Cuauhtémoc último emperador azteca. Aparecía en el momento en que se iniciaba el trabajo quirúrgico cuando Pachita se sentaba en una silla antes de iniciar las operaciones. Ella cerraba los ojos, respiraba profundo y después de ejecutar una serie de movimientos extraños de pronto aparecía una personalidad alterna que se presentaba con el nombre de Cuauhtémoc. Varias veces presencié este trance en el que Pachita transformaba su personalidad. Cuando Cuauhtémoc aparecía la voz de Pachita cambiaba. Su cuerpo mostrábase más fuerte, su actitud pasaba de ser de una cualidad femenina a otra masculina. Su presencia se volvía regia en el sentido más estricto de la palabra y generalmente saludaba a quienes presenciábamos la metamorfosis diciéndonos en el nombre del padre yo os saludo. Cuauhtémoc contaba que en su época durante su reinado los emperadores aztecas como él además de aprender a dirigir el imperio desde el punto de vista político aprendían a manejar la energía en procesos quirúrgicos similares a los que he descrito. Cuauhtémoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que Pachita por medio de su cuerpo le ofrecía la oportunidad de concluir su obra. A este cuerpo de Pachita Cuauhtémoc lo denominaba la envoltura de materia y hablaba de él como si fuera un traje o herramienta que utilizaba en forma directa para realizar las maniobras quirúrgicas y las otras modalidades de trabajo que han sido descritas. La aparición de esta personalidad alterna era siempre acompañada de un mensaje iniciativo o místico en el que se mencionaba la existencia de poderes sobrenaturales que guiaban el desarrollo de los acontecimientos del mundo. Cuauhtémoc contaba que él y un grupo de colaboradores de su nivel realizaban trabajos de remodelación planetaria de equilibrio energético planetario de desviación de influencias negativas y de prevención de crisis en alguna o varias zonas del mundo. Esta última consideración nos lleva hacia el cuestionamiento del concepto de realidad de Pachita y de su linaje. Concepto de realidad de Pachita Como vimos antes Pachita consideraba que además del mundo cotidiano del que llegara participe existían realidades alternativas en las que convivían seres que tenían mayor poder y capacidad de modificación de eventos que los seres humanos. A estos seres Pachita los llamaba protectores y manifestaba tener uno propio afirmando que la mayor parte de los seres compartían su trabajo también adquirirían por tal hecho un protector o guía espiritual. Esta concepción de la realidad no puede ser reducida a un solo nivel sino considerada más bien en varios niveles ocupados y vividos por diferentes seres así Cuauhtemo como habitante del mundo espiritual y según esta concepción vivía en compañía de otros seres de la misma categoría energética con los que elaboraba y realizaba diferentes operaciones entre las cuales estaban las quirúrgicas utilizando como medio el cuerpo de Pachita. En otro nivel de realidad estos seres espirituales eran a su vez comandados por seres de otra categoría más cercana lo que Cuauhtemo denominaba el padre supremo o dios. En muchas ocasiones durante las operaciones quirúrgicas cuando el cuerpo de Pachita era ocupado por Cuauhtemo él se despedía de sus colaboradores para ir a consultar al padre sobre las decisiones a tomar o sobre qué maniobras hacer con sus enfermos. Cuauhtemo decía literalmente que iba a preguntarle al padre y que regresaría después de recibir instrucciones. en el concepto de realidad de Pachita existían por lo menos tres niveles el nivel de los seres humanos cotidianos el nivel de los protectores como el mismo Cuauhtemo el nivel del padre supremo que comandaba los otros dos niveles. Dentro de este concepto de realidad Pachita también incorporaba la existencia de otro ser que llamaba muerte este aparecía y se manifestaba cuando alguno de los enfermos era diagnosticado como incurable la aparición de la muerte como ser específico muchas veces estaba acompañada de ruidos o palabras que salían de la misma boca de Pachita en ocasiones oía Pachita mencionar el nombre del profeta Elías como guía de su linaje en otras oía hablar acerca de otros seres míticos que parecían tener un contacto muy cercano con el linaje de Pachita paralelo al concepto de realidad descrito Pachita defendía un proceso de desarrollo de la conciencia a continuación lo describo Desarrollo de la conciencia Pachita consideraba que en el mundo existían por lo menos dos fuerzas o poderes fundamentales que en ocasiones se enfrentaban en batallas mortales y terribles la luz y la oscuridad la luz era para Pachita sinónimo de amor de oración de curación de buenas intenciones y de trabajo sano la oscuridad en cambio era muerte degeneración engaño trabajos sucios trabajos diabólicos y brujerías Pachita hablaba de la existencia de enfermedades provocadas por daños los daños eran brujerías causadas por hechiceros que eran pagados para realizar trabajos de maldad en otros seres humanos los trabajos eran reconocidos por Pachita por un olor característico o una actitud también característica cuando un daño era detectado Pachita anunciaba que el siguiente paciente era un paciente de daño y que por lo tanto debía tomarse precauciones adecuadas para trabajar e intervenir quirúrgicamente en este tipo de pacientes generalmente cuando se anunciaba un daño se hacían cadenas de protección en las que los colaboradores se tomaban de las manos y formaban un círculo en otras ocasiones algunos colaboradores lanzaban al aire un líquido balsámico que según ellos mantenía alejados a los pacientes de las presencias negativas que querían afectarlos el desarrollo de la conciencia para Pachita y su linaje implicaba vencer la oscuridad y fortalecer la luz según ella todos los seres tenían como motivo primordial la búsqueda de la luz y esa motivación hacía que todos los seres tuvieran conductas dirigidas al logro de estados positivos de amor y de sana relación con sus prójimos de esta forma el concepto de desarrollo de la conciencia que defendía Pachita implicaba la existencia de un centro esencial luminoso en cada ser humano y la necesidad de activar este centro oponiéndose a cualquier barrera que dificultara la manifestación del mismo Pachita consideraba que el arma más poderosa era el amor y la luz y que no importaba la aparente actitud destructiva de algún ser éste siempre viajaba en busca de la luz la doctrina de Pachita era pues la de aclarar y acrecentar los estados luminosos y la de trabajar en pos de una mayor existencia de luz y amor en el mundo en este sentido yo asistía por lo menos cinco operaciones quirúrgicas en las que del cuerpo de los pacientes eran extraídos objetos y animales que representaban la materialización de los daños a estos objetos o animales se les trataba en una forma muy especial Pachita decía que después de ejecutar una operación de extracción de daños por la noche se establecía una lucha mortal entre ella misma y el causante del daño que aparecía para tratar de recuperar el poder perdido sobre su paciente recuerdo el caso de un niño aproximadamente de siete años de edad que fue operado en la clínica de Pachita en Parral de un daño localizado cerca del corazón este niño apareció acompañado de su madre la cual se quejaba de la mala conducta actitudes destructivas y lenguaje obsceno de su hijo al estar en presencia de Pachita y después de ser diagnosticado como de enfermedad por daño Pachita decidió operarlo al día siguiente el niño llegó a la clínica con su madre se sentaron a hacer antesala en determinado momento una de las camionetas que estaba estacionada cerca de la clínica perdió inesperadamente el freno de mano y empezó a rodar en dirección hacia donde estaba el niño un instante antes de que el vehículo lo alcanzara alguien salvó al pequeño quien inmediatamente fue introducido al quirófano para ser intervenido recuerdo que este niño fue llevado a rastras a la mesa de operaciones y acostado en ella en contra de su voluntad después de que Pachita pidió paz para el pequeño la entidad que ocupaba el cuerpo del niño contestó que jamás lo dejaría Pachita esgrimió el cuchillo de monte contra el pequeño quien con voz ronca contestó que no le afectaban sus amenazas cuando el cuchillo estaba a punto de ser introducido el niño empezó a gritar pidiendo auxilio Pachita abrió el pecho extrajo un objeto rectangular de color negro carbón y enseguida cerró la herida en ese momento el paciente empezó a llorar Pachita tomó en sus manos y le dijo que por fin había recuperado su ser íntegro y que ya nadie lo molestaría más el niño fue entregado a la madre la que varios días después se presentó diciendo que su hijo estaba totalmente transformado se había convertido en un niño normal sin alteraciones conductuales sin actitudes agresivas y que utilizaba el lenguaje que correspondía a su edad este caso como muchos otros que pude atestiguar indican que Pachita tenía el control sobre mecanismos que se manifiestan en formas objetivas y materiales como por ejemplo los objetos localizados en el interior del cuerpo de sus pacientes es evidente que estos mecanismos afectan en grado sumo la conducta del hombre sin embargo resultan todavía desconocidos para la ciencia perspectivas Pachita es considerada y con razón como una de las mujeres más extraordinarias de todos los tiempos su capacidad curativa su manejo de la realidad y su control sobre los niveles de realidad alternos difícilmente serán superados un intento de explicación de lo que Pachita hacía es necesario aunque de antemano sabemos que tal intento está destinado al fracaso porque los fenómenos que se manifestaban a través de ella son demasiado complejos y desconocidos como para poder ser integrados a una concepción científica adecuada la inexistencia de esta concepción sin embargo no es argumento suficiente para invalidar las observaciones realizadas en Pachita las cuales han sido verificadas no solamente por este autor sino por otras personas que han estado en contacto con esa mujer Pachita era capaz de modificar la realidad en un grado total era capaz de afectar campos energéticos organizaciones corporales tejidos y mecanismos fisiológicos sobre los que ejercía un poder de transformación ¿cómo y a través de qué medios se realizaban estas maniobras? es imposible saberlo probablemente Pachita tenía la capacidad de visualizar un determinado acontecimiento quirúrgico y bastaba esta creación mental para que el acontecimiento ocurriera en realidad si esto es así Pachita de alguna manera conocía las leyes de organización del espacio y la materia y las relaciones que existían entre estas leyes y sus propios procesos psíquicos esta posibilidad es una de tantas tentaciones de racionalización del proceso que ocurría siempre que Pachita trabajaba con sus pacientes en este sentido recuerdo que en una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado triste débil con la piel violácea lo que fue reconocido inmediatamente como manifestación de problemas circulatorios intensos Pachita invitó al joven a acostarse en la mesa de operaciones y sin mayor preámbulo abrió el pecho con su cuchillo de monte cortó después las costillas e introdujo el cuchillo extrayendo el corazón todavía conectado con la aorta y con las otras derivaciones venosas palpitante lo colocó a un lado de la terrible incisión sobre el pecho del paciente durante esta operación yo trabajaba junto a Pachita y al observar el corazón latiendo fuera del cuerpo que allí yacía me impresioné a tal grado que repetí varias veces en voz alta Dios mío Dios mío Dios mío ante esa manifestación de asombro Pachita la dio la cabeza llamando a uno de los colaboradores y le dijo al oído pero con suficiente intensidad como para que yo pudiera oírla Jacobo todavía no es uno de los nuestros en efecto Jacobo todavía no aceptaba lo que estaba sucediendo ante sus ojos como una realidad cotidiana posible sino que aún tenía la concepción de que aquello era extraordinario e imposible desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología contemporáneas esta experiencia me hizo comprender y me permitía asomarme a un instante al mundo de Pachita en el cual la realidad milagrosa resultaba cotidiana y la más extraordinaria era convertida inmediatamente en realidad fáctica a través de un mecanismo totalmente desconocido para mí la misma sensación de imposibilidad y asombro ante lo que veía me ocurrió durante las operaciones que Pachita realizó en una niña de 13 años que había sido descerebrada durante una intervención practicada en un hospital de la Ciudad de México la niña era prácticamente un vegetal no controlaba esfínteres no hablaba no caminaba y vivía en una silla de ruedas totalmente inválida Pachita realizó en ella alrededor de 10 operaciones tratando de reconstruir la masa encefálica que había sido destruida por sobredosis de anestesia asistía a cuatro de esas operaciones en las que Pachita abría el cráneo dejando al descubierto la corteza cerebral para luego con su cuchillo cortar un pedazo de cerebro después materializaba tejido cerebral para introducirlo en el lugar del dañado que previamente había extraído las heridas ocasionadas en una de las operaciones la cerraba utilizando un procedimiento energético que consistía en colocar las manos sobre la herida y concentrarse en las palmas como si éstas irradiaran una energía especial cada 15 días la niña acompañada de sus padres volvía para control y ya no presentaba señales de infección o las alteraciones que generalmente suelen aparecer después de una intervención tan traumática en lugar de ello demostraba una mejora notable años más tarde tuve oportunidad de visitar a la paciente que se había convertido en una joven de 19 años pude observar que los procesos activados por las operaciones de Pachita aunque parcialmente tuvieron éxito ya que la muchacha si bien era capaz de controlar sus movimientos tenía un vocabulario restringido entendía prácticamente todo lo que se le decía comía por sí sola manifestaba un estado de alegría constante y con ayuda podía caminar tales resultados muestran que lo que hacía Pachita tenía un efecto duradero y positivo en quienes iban a verla en busca de ayuda y alivio para sus desgracias conclusiones Pachita poseía un control casi absoluto sobre la materia y la energía una posible explicación de ese poder es que su conciencia estaba localizada en la fuente a partir de la cual se construye la realidad de alguna forma sabía cómo modificar esa fuente y por lo tanto las manifestaciones que de ella surgen según Pachita existe un nivel de uno mismo a partir del cual todo es posible y además lo es natural y directamente Pachita me regañaba cuando en mi asombro no parecía disociar su realidad de la realidad cotidiana parecía decirme que hasta que no aceptara como natural lo que ella hacía no podría comprenderlo su comprensión era el hecho mismo no había que buscar mecanismos sofisticados ni funciones complejas sino aceptar que cuando se llega a la fuente todo es posible mediante un acto simple de voluntad para Pachita todo tenía conexión con la conciencia todo era conciencia bastaba el deseo de la mente localizada en la fuente de la realidad para materializarla en deseo a Pachita le gustaba la teoría sintérgica cada vez que yo le transmitía las cogniciones de la misma se regocijaba me alentaba a seguir pensando que existía una interacción entre campos de energía y que de ella venía el mundo de nuestras imágenes visuales yo sentía que ella veía los campos y sus interacciones y que podía manejar su focalización no solamente con maestría sino con la certeza que proviene de la evidencia directa la mente de Pachita estaba en unión con la mente de sus pacientes y colaboradores no existe otra forma de entender su poder de conocimiento del otro ni sus extraordinarias hazañas de diagnóstico según la teoría sintérgica Pachita poseía un factor total de manejo de la focalización de su factor de direccionalidad eso le permitía hacer aparecer su experiencia en cualquier localización sin tener que trasladarse a ella por otro lado su manejo del campo cuántico de la realidad de espacio-tiempo le permitía materializar y desmaterializar objetos o trasladarlos como si para ella no existieran distancias espacio de separación en conclusión Pachita fue uno de los más portentosos seres humanos que hayan existido su poder permitía realizar hazañas increíbles era un evidente que podía percibir la realidad desde una perspectiva a niveles tales que veía con claridad lo que para el resto permanecía invisible esa capacidad de ver hacia lo que pudiese diagnosticar con una exactitud asombrosa diferentes dolencias y enfermedades a partir de su conducta podemos deducir que existe en un nivel de la realidad desde el cual es posible ver apéndice acerca de Pachita entre los muchos testimonios sobre las habilidades de Pachita está el del señor Ramón Mancilla Tinoco quien desesperado por la enfermedad de su hija fue en busca de la chamana impresionado por Pachita el señor Mancilla se convirtió en su discípulo y seguidor durante meses la ayudó en sus operaciones y tratamientos profundo conocedor de la personalidad y obra de Pachita se le invitó a colaborar en este volumen con tal motivo seguidamente presentamos el texto que nos entregara sobre sus experiencias con la chamana mis experiencias con Pachita por Ramón Mancilla Tinoco lo que a continuación relato es primero que nada una síntesis de mis experiencias y vivencias con Pachita tratando de ser lo más fiel y objetivo que mi caso permite y posteriormente doy interpretación a los hechos relatados las deducciones obtenidas de mis experiencias realizadas a la luz de la calma que me han proporcionado los años que han transcurrido desde aquellos hechos antecedentes contraje matrimonio en el año de 1975 con Alejandra y en agosto de 1977 tuvimos nuestra primera hija una niña a quien pusimos el mismo nombre de la madre y a quien con cariño llamamos Alejandrita Alejandrita era una niña hermosa y risueña tenía ojos azul este es blanca y cabello castaño sin olvidar su atributo de una inteligencia muy aguda sin embargo algo estaba mal en ella su sistema muscular era débil de modo que no lograba sentarse por sí misma ni mantener en alto la cabeza el diagnóstico de los médicos fue fulminante padecía una enfermedad congénita llamada Wehrling-Hoffman-Disease una especie de atrofia muscular progresiva para la cual no existe cura alguna en razón de que los científicos prefieren dedicar los recursos a la investigación de enfermedades de tipo masivo como el cáncer en dedicar las enfermedades estadísticamente raras mi esposo y yo agotamos todos los recursos con tal de salvar a nuestra hija consultamos varios médicos neurólogos en México también homeópatas y quiroprácticos finalmente viajamos a la clínica Mayo en Rochester Estados Unidos donde en marzo de 1978 el doctor Manuel Gómez confirmó el diagnóstico que en México nos fue proporcionado por el doctor Guillermo Turrent y que ya mencioné en resumen el doctor Gómez estimó para nuestra hija tres meses más de vida así estaban las cosas cuando en abril del mismo año mi suegro nos presentó un amigo suyo el señor Méndez quien enterado del problema nos sugirió que consultáramos a una de sus amistades el doctor José Rojas médico cirujano ya jubilado que tenía años de dedicarse el estudio de fenómenos extraordinarios quien además dictaba pláticas al respecto el doctor Rojas fue el conducto que nos llevó a Pachita la primera vez que la fuimos a consultar nos acompañó el doctor Rojas íbamos mi esposa la niña el doctor y yo llegamos hasta su casa de la colonia arenal a un costado del hospital de la raza como a las 3 de la tarde con objeto de obtener ficha pues la consulta empezaba a las 4 y el doctor nos había advertido que había mucha gente formada en una larga cola en la calle para verla cosa que efectivamente constatamos Pachita vivía en una casa sola más o menos bien construida exactamente enfrente del mercado de la colonia la entrada de la casa era una cochera con puertas de hierro pintadas de color blanco y forradas por dentro con láminas plásticas de color amarillo con objeto de impedir la vista desde fuera el verdadero nombre de Pachita era Bárbara Guerrero y era una mujer de tez morena bajita y medianamente gorda tenía aproximadamente 63 o 64 años tenía además el cabello quebrado y teñido de color castaño usaba bastón al caminar y vestía casi invariablemente un delantal un suéter y medias gruesas color carne del tipo que usan las personas de esa edad la primera vez que estuvimos frente a ella luego que Daniel uno de sus ayudantes nos franqueó el paso me sentí emocionado y esperanzado las consultas eran muy rápidas de 5 minutos cuando más cada una porque había mucha gente esperando en pocas palabras le indiqué el problema de la niña aunque ella ya había intuido que la paciente era Alejandrita e inmediatamente empezó a dictar una receta a Memo su hijo y ayudante nos entregaron la receta jerez tres coronas en el que se debía remojar cierta hierba un aceite con alumbre para fricciones en todo el cuerpo y coral rojo nos dedicamos a obtener para lo que Pachita le preparara una pomada nos citó para la semana siguiente durante los días subsiguientes seguimos al pie de la letra las instrucciones de Pachita incluso conseguimos el coral rojo y lo llevé a su casa fuera de horas de consulta llegada la fecha de la nueva cita Pachita volvió a revisar a la niña la que seguía exactamente igual de su enfermedad resolvió operarla esa misma tarde aquí es donde entra la parte extraordinaria la más conocida y menos comprendida de Pachita las operaciones no quiero usar el término operaciones psíquicas porque siento que no describe adecuadamente el fenómeno y se corre el riesgo de sacar deducciones equivocadas por lo demás estoy lejos de ser experto en la materia me limito solamente a mi experiencia las operaciones eran físicas los pacientes eran abiertos de la parte del cuerpo que más estuviera afectada sin más ayuda que la del cuchillo de monte y cuatro asistentes dispuestos dos de cada lado de una mesa de madera con objeto de sujetar al paciente pues las operaciones eran dolorosas y a los pacientes no se les administraba ningún tipo de anestesia las medidas higiénicas que se tenían en la mesa de operaciones eran nulas simplemente no eran necesarias las herramientas empleadas aparte del cuchillo de monte eran una palangana de peltre donde se ponía un litro de alcohol y un paquete de algodón que se remojaba en el mismo para formar un símil de torundas unas tijeras convencionales de costura y una botella cualquiera llena de un líquido que llamaban bálsamo que tenía un olor agradable las operaciones se efectuaban siempre a la luz de dos o tres velas nunca se iluminaba la habitación con luz eléctrica a pregunta expresa mía los asistentes me indicaron que la razón era que la energía eléctrica interfería con la energía cualquiera que esta fuere que utilizaba Pachita para operar quien me iba a decir que en esos momentos que me convertiría en el último ayudante que tuvo Pachita y que le serviría durante sus últimos meses de vida el hermanito estrictamente de acuerdo a la versión que Pachita daba de las operaciones ella no era quien operaba a los pacientes sino que lo hacía el hermanito se refería a Cuauhtémoc el rey azteca o más bien al espíritu de él que se posesionaba del cuerpo de ella para operar a un paciente unos momentos antes de cualquier operación Pachita se ponía encima de la ropa una prenda color naranja una especie de toga a la usanza azteca que le cubría un solo hombro después en la habitación donde se hacían las operaciones se sentaba unos instantes en una silla de madera cerraba los ojos como en actitud de meditación y cuando volvía a levantarse saludaba a los presentes como un ¿cómo están mis niños? yo saludo su actitud y comportamiento eran distintos aunque su voz era la misma hablaba con tono grave gentil y autoritario al mismo tiempo se pasaba al paciente en este caso a mi hija se le colocaba encima de la mesa de madera la que por única cubierta tenía un mantel de plástico transparente y daba comienzo a la operación Pachita abrió el tórax de la niña con el cuchillo de monte y metió su mano en él testereando y removiendo órganos la niña de inmediato empezó a llorar fuimos testigos de la escena mi esposa y yo más las cuatro personas que estaban como ayudantes Armando el licenciado Musquis el licenciado Villafuerte y Candelaria de los cuatro los que no nunca fallaban a una operación eran Armando y Candelaria si las consultas duraban cinco minutos las operaciones cuando mucho duraban diez Pachita soltó el cuchillo pasó su mano derecha sobre el tórax y este quedó cerrado nuevamente pidió a Candelaria torundas con alcohol y las puso sobre el pecho de la niña las torundas siempre quedaban manchadas de sangre quiero recordar en este punto que se operaba la luz de dos o tres velas situadas no en la mesa sino a un costado atrás de Pachita y dos de los ayudantes al llegar a casa y revisar el pecho de Alejandrita observamos que no presentaba ninguna cicatriz pero tenía cuatro pequeños puntos colocados geométricamente en el tórax dos exactamente en los pezones y dos en donde terminan las costillas más o menos a la altura del ombligo eran como mini incisiones o como puros muy abiertos veinticuatro horas después de la operación ya no estaban cerraron solos la niña siguió exactamente igual de su enfermedad no hubo mejoría comprendí que debía acercarme más a Pachita conocerla mejor a ella y a su medicina comencé a frecuentar su casa solo y fuera de horas de consulta la tercera visita rindió frutos al tocar la puerta de la casa noté que una camioneta blanca se estacionaba a mis espaldas en ella venía Pachita y sus dos hijos varones Memo y Enrique le supliqué que me permitiera hablar con ella eran las dos de la tarde me vio tan desesperado que me invitó a pasar a su casa a la cocina donde comimos juntos Pachita era una mujer fuera de serie por el gran amor que sentía hacia los demás percibía el dolor ajeno y se condolía serenamente en respuesta entregaba alegría esperanza y paz era centrada ágil de mente y con un extraordinario sentido del humor le dije que Alejandrita no había mejorado con la operación que le practicó le platiqué el problema con lujo de detalles subrayando que la niña estaba desahuciada replicó que su tratamiento llevaría varios meses y que se requeriría de una o más operaciones me sentí feliz volví varias veces más hasta que me gané la confianza y la simpatía de los ayudantes de sus hijos y de la propia Pachita en una de esas ocasiones le pedí que me permitiera ayudarla en las operaciones me respondió que todavía no estaba listo pero que tenía su permiso para entrar a verlas calculo que sumando las que presencié como observador más lo que fungí como ayudante fueron no menos de 150 operaciones en las que estuve presente al principio pensé que todo era fraude que Candelaria la persona que preparaba las toronas de algodón metía en el vejigas con sangre de animal que al ser presionadas contra el cuerpo del paciente reventaban mojando al paciente y salpicando a los ayudantes de sangre pronto llegó el día en que fui ayudante y yo mismo preparé el algodón y le puse alcohol en la palangana vejigas con sangre no eran lo hice docenas de veces buscando el truco en una ocasión ya estando de ayudante poco antes de iniciar la sesión de operaciones Pachita se estaba poniendo su toga azteca y alrededor de la mesa estaban divirtiéndose los otros tres ayudantes del día Memo Musquis y Armando lo que hacían era frotar rápidamente con la palma de la mano la cubierta de plástico transparente que cubría la mesa para mi sorpresa vi como la zona que frotaban irradiaba una luz verde fosforescente mientras pasaban la mano lo podían hacer a voluntad me pidieron que lo intentara lo empecé a hacer tímidamente y no conseguí irradiar nada lo pude hacer hasta mi tercer sesión como ayudante me indicaron que solo era posible hacerlo estando Pachita en la habitación que la luz verde fosforescente que se veía al frotar era la misma energía que Pachita utilizaba para operar a quien pensé que solamente era electricidad estática le pido que lo intente hacer en casa un día comiendo en la cocina con Pachita le pregunté qué religión tenía me dijo que era espiritualista trinitaria mariana religión perfectamente conocida por mí volviendo al tema de las operaciones siempre se guardaba la misma secuencia primero se efectuaban las de los ojos luego las de la cabeza después de los órganos internos y al último las de la columna vertebral las de brazos y piernas iban intermedias entre cabeza y órganos internos pero eran raras Pachita hacía trasplantes de órganos me tocó presenciar 10 o 15 trasplantes de vértebras cosa imposible para la medicina actual la sacaba con la punta del cuchillo colocaba con la mano la nueva vértebra y después golpeaba con la cacha de madera del cuchillo a modo de martillo para acomodarla bien un día Memo me mostró un ojo humano que guardaban en un plato dentro del refrigerador le pregunté primero a él y después a Pachita cómo conseguían los órganos para trasplantes la respuesta fue la misma era un amigo médico cirujano del IMSS adscrito al centro médico nacional quien obtenía los órganos de cadáveres no reclamados no recuerdo el nombre del doctor pero lo conocí meses después en casa de Pachita estando el de visita en otra ocasión estaba ayudando a Pachita durante las consultas y observé que algunos pacientes entraban con un huevo en la mano y se lo entregaban Pachita lo tomaba y comenzaba a pasarlo con la mano por todo el cuerpo del paciente para finalmente arrojarlo en una cubeta al terminar las consultas no resistí la tentación y le pregunté para qué hacía eso con los huevos me contestó ay mijito pues no sirve para nada pero la gente me lo pide ¿qué quieres que haga? ese mismo día nos comentó a mi esposa y a mí que mucha gente le llevaba fotografías listones y cartas con objeto de pedirle ayuda para lograr la atracción del ser amado Pachita respetaba las creencias de la gente y colocaba todos los objetos en el altar que tenía en la habitación donde se realizaban las operaciones era un altar extenso puesto sobre una gran mesa de madera en cuyo centro había imágenes de Jesús y de Cuauhtémoc entre las personas que conocí y traté en diferentes ocasiones en casa de Pachita y que pueden atestiguar lo que aquí he escrito se encuentran la familia del señor Jesús Razo con quien hasta la fecha tenemos amistad el cantante argentino Leo Dan quien antes que yo fungió como ayudante de Pachita la cantante de ranchero Laura Fierro quien fue operada por Pachita la señora Margarita López Portillo quien estuvo presente conmigo en una sesión de operaciones la actriz Lucía Guilmaine el señor Thierry Cordé por aquel entonces ejecutivo de Larus respecto de qué y cómo le hacía Pachita para operar no tengo ninguna duda de que realmente tenía la facultad de penetrar en el cuerpo humano con las manos como si se tratara de otra dimensión también creo que la misma Pachita nunca supo cómo lo hacía o por qué tenía esa facultad a pregunta expresa mía de cómo lo hacía Pachita me respondió yo no sé pregúntaselo al hermanito él es quien lo hace yo creo firmemente en Dios en el espíritu y en lo espiritual para mí Pachita utilizaba energía espiritual para operar sin embargo en lo personal no creo ni nunca creí en la explicación del hermanito Cuauhtémoc siento que fue la mejor explicación que Pachita encontró para dar a tantas personas durante tantos años ubicándose ella misma como médium del espíritu del rey azteca Pachita falleció en 1979 aproximadamente seis meses antes de que mi hija Alejandrita quien se fue el 3 de noviembre de ese año lo anterior no significa que Pachita no tuviera facultades significa que por encima de toda voluntad está Dios Capítulo 3 Doña María Sabina de Huautla El escrito que se presenta a continuación no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de María Sabina ni siquiera un análisis más o menos completo de su personalidad actividades y poderes el autor no conoció lo suficiente a la Sabina como para intentar un estudio serio de su obra más bien es un intento de compartir con el lector una experiencia concreta María Sabina vivió en Huautla en la sierra de Oaxaca durante su niñez se acostumbró a ingerir los hongos alucinógenos que crecen en forma abundante en la sierra durante la estación húmeda un biólogo llamado Watson la descubrió y la dio a conocer al mundo a partir de ese momento María Sabina adquirió fama mundial pero al mismo tiempo perdió parte del poder que los hongos le transmitían al igual que con el autor de este capítulo María Sabina fue la guía de innumerables buscadores que acudían a ella con la esperanza de encontrar respuesta a sus problemas esta chamana poseía el talento de guiar con ayuda de los hongos a sus compañeros temporales de viaje alucinógeno en realidades extrañas y fantásticas poseía además el don de ver del estado interno de los que tuvimos el privilegio de conocerla como se dará cuenta el lector al leer este capítulo María Sabina mostraba la capacidad de establecer una comunicación directa es decir una comunicación que no requiere el uso de los canales sensoriales en el laboratorio de investigaciones psicofisiológicas hemos encontrado que la comunicación directa entre seres humanos ocurre cuando existe una concordancia entre las variaciones de coherencia interemisférica de los cerebros de los sujetos mientras más parecidas entre sí sean las oscilaciones individuales de coherencia interemisférica mayor es la comunicación directa según la teoría sintérgica lo anterior significa que los campos neuronales irradiados a partir del cerebro de los que se comunican embonan en una interacción congruente basada en una similar coherencia individual en realidad y de acuerdo con la misma teoría la interacción entre todos los campos neuronales y la estructura del espacio-tiempo forma un complejo hipercampo dentro del cual todos estamos imbuidos María Sabina podía decodificar el hipercampo y diferenciar de él las zonas correspondientes a la mente de cada uno de sus visitantes hace un tiempo murió María Sabina y todos los que tuvimos oportunidad de conocerla sabemos que con ella se fue una de las más grandes chamanas de México saber el nivel de conciencia desde el cual esta mujer percibía la realidad es imposible solamente ella lo sabía al vivirlo lo que cada uno de sus discípulos podemos hacer es atestiguar y compartir las experiencias que tuvimos con ella precisamente con este motivo y como un homenaje póstumo intentaré describir lo que a un grupo de colegas y a mí nos sucedió cuando fuimos a visitar la Huautla hace 15 años llegar a Huautla en el estado de Oaxaca por tierra era todavía algo parecido a una hazaña el camino estaba en plena construcción y las máquinas gigantescas removiendo grandes rocas abundaban por doquier bloqueando curvas y tramos montañosos Huautla nos recibió envuelta en una bruma casi impenetrable todo estaba húmedo incluyendo nuestra ropa y pertenencias viajábamos en un jeep safari y a la mitad de una calle se nos acercó corriendo una niña se subió a uno de los costados del vehículo y con voz entrecortada nos dijo que su abuelita quería vernos le preguntamos por el nombre de ella y nos dijo que se llamaba María Sabina todos nos miramos sorprendidos María Sabina aquello era como un milagro habíamos oído de ella a través de los trabajos de Wasson pero no esperábamos que nos saliera al paso a través de su nieta y menos que nos quisiera ver por supuesto que accedimos a la invitación y en menos de 30 minutos nos encontrábamos en la casa de la chamana nos invitaron a pasar a un salón repleto de costales llenos de café y maíz entre los que nos sentamos a esperar al poco rato entró la anciana acompañada de un intérprete este que era su hijo nos dijo que María quería que hiciéramos un viaje de hongos con ella nos invitó a ir a conseguir los hongos y habló largamente acerca de lo que nos costaría la experiencia recuerdo que insistió tanto en el precio y en los arreglos monetarios que tanto yo como mis dos amigos y colegas nos miramos dubitativamente después de varias horas de búsqueda conseguimos una buena porción de hongos uno de nuestros compañeros Roberto era un experto y nos dijo que algunas variedades sirven para incrementar la capacidad introspectiva mientras que otras producían efectos sensoriales extraordinarios la variedad que habíamos conseguido pertenecía al primer género y por ello era recomendable vivir la experiencia en la noche regresamos a la casa de Sabina después de recorrer un camino que ahora a diferencia de la primera vez nos pareció larguísimo nos sentamos a esperar mientras observábamos a la familia de la chamana uno de sus nietos un muchacho de 12 o 13 años nos acompañó tomaba licor de una botella y pronto se emborrachó aquello aunado al manejo comercial nos llenó de disgusto estábamos allá para vivir una experiencia mística y aquello nos decepcionaba al anochecer llegó María Sabina traía consigo un saumador con copal cuyo delicioso aroma alivió un poco nuestra incomodidad y aprehensión después la chamana se acercó a cada uno de nosotros y nos frotó los antebrazos con un polvo oscuro más adelante nos invitó a comer los hongos después de que ella hizo lo propio yo llevaba conmigo un cuaderno y me preparaba a escribir mis experiencias mientras que mis compañeros acostados dentro de sus bolsas de dormir se burraban de mi espíritu académico después de 30 minutos mi intención de escribir se empezó a desvanecer en el interior de unas distorsiones perceptuales y unas emociones mezcladas de gozo y temor decidí que escribir no era importante y me introduje a mis cobijas las que me parecieron más un capullo que una cama improvisada al cerrar los ojos aparecieron imágenes más tarde éstas se transformaron en sensaciones corporales de incomodidad hacía mucho frío y la humedad me trastornaba mi cuerpo empezó a distorsionarse y todo yo era una mezcla de frío lluvia y desaliento aparecieron imágenes de calles onduladas bordeadas de edificios yo viajaba a través de las ondulaciones mi incomodidad empezó a ser intolerable de pronto apareció en mi conciencia la imagen de mi sillón favorito estaba en mi casa leyendo y sintiéndome protegido y tibio el frío había desaparecido y me sentía muy bien en ese instante la chamana empezó a cantar una oración San Pedro San Pablo repetí el nombre de los apóstoles junto con frases en mazateco inmediatamente mi comodidad tan arduamente lograda la tibieza de mi hogar y todo mi yo retornamos al frío la humedad y la desesperación de un cuerpo distorsionado acostado en esa choza de la sierra tardé una eternidad en recuperarme volví a ver las calles onduladas y cuando retorne a mi sillón María volvió a cantar San Pedro San Pablo haciéndome retornar a la desesperación corporal aquello se repitió siete veces cada vez que lograba retornar a la comunidad y al placer la chamana cantaba sacándome de mi estadío e introduciéndome en la desesperación del presente era obvio que la sabina reconocía mi mente y sabía sus cambios era tan sincronístico su canto con mis estados psíquicos que pronto pensé que su intención era malévola y desesperado me incorporé y salí a la intemperie me recibí una lluvia pertinaz pero la preferí al infierno sabiniano del interior de la choza empezó a amanecer y di gracias a Dios por el retorno de la luz y por el milagro del nuevo día tardé varios años en entender y apreciar mi experiencia María Sabina me había mostrado uno de mis refugios emocionales mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a oír de la realidad para aguarecerme en una estructura de comodidad le agradezco la terrible enseñanza gracias María Sabina y sigue creando allí en donde te encuentres capítulo cuarto don Iván Ramón de la ciudad de México nacido en un pequeño pueblo de la sierra de Oaxaca pariente de doña María Sabina y descendiente de una familia de chamanes Iván Ramón es un talentoso psicólogo autóctono mexicano a los cinco años Iván empezó a manifestar señales de una sensibilidad extraordinaria y extraña de pronto su personalidad cambiaba junto con su voz y su conducta se transformaba creyendo lo loco su madre no se imaginaba que aquellos eran los primeros signos de una mediumnidad portentosa y en lugar de estimularlo lo castigaba reprimido este psicólogo autóctono no se atrevió a abrirse de nuevo sino hasta los 15 años cuando espontáneamente entraba en trance y comunicaba sus videncias actualmente Iván Ramón trabaja en la ciudad de México dando consultas a decenas de pacientes que lo van a visitar buscando curación para sus males y enfermedades cuando un paciente acude a su consultorio autóctono Iván siente en las puntas de sus dedos la característica vibración de la persona una vez detectada coloca sus manos sobre un listón y espera atenta por alguna señal este psicólogo autóctono afirma que es capaz de identificar la energía específica individual de cada paciente y que al colocar sus dedos sobre el listón envía un código energético inconfundible a inteligencias superiores que lo reciben y decodifican dependiendo de esta última operación responden con un diagnóstico si no responden quiere decir que el paciente morirá y que no puede ser curado Iván afirma que el porcentaje acertado de predicción es efectuado con este método es muy elevado después de recibir la contestación al código energético Iván decide el tratamiento utilizar con cada paciente con algunos utiliza hierbas y despojos estos últimos consisten en una maniobra complicada en la cual después de frotar la nuca y la frente del paciente con un líquido especial Iván golpea y da masajes a diferentes partes del cuerpo del paciente según él este tratamiento tiene como efecto el logro de un equilibrio energético otros tratamientos incluyen baños de vapor alternados con friegas con agua helada y la introducción del paciente a un pequeño cajón dentro del cual se evaporan hierbas Iván Ramón un paciente llega con este psicólogo autóctono quejándose de oír voces extrañas que le mandan hacer cosas absurdas y dañinas Iván prepara una ceremonia especial mediante la cual protege a su paciente y le da poder para rechazar a las entidades intrusas en esta ceremonia Iván entra en trance y un ser de luz y fuerza hace el trabajo de exorcismo a través de su cuerpo estos seres sobrenaturales son los que le han enseñado a este psicólogo autóctono todo lo que sabe me ha tocado asistir a varias sesiones en las que he podido presenciar la forma en que Iván Ramón entra en su trance esto incluye una serie de movimientos y respiraciones intensas parecidas a suspiros profundos tras las cuales ocurre un cambio total de su personalidad he observado por lo menos cuatro personalidades alternas en Iván un anciano un chino un guerrero y un filósofo durante su manifestación el recinto en el que trabaja parece impregnarse de una atmósfera electrizante y poderosamente sugerente de la existencia real de seres colosales estos pronuncian discursos magníficos y ejecutan los trabajos de limpio despojos los procesos de curación y todos los fenómenos que existen están de acuerdo con Iván Ramón regulados por la interacción de dos poderes por un lado un poder femenino la naturaleza y la tierra por el otro un poder masculino el padre o Dios el padre guía y la madre manifiesta Dios decide y la tierra ejecuta tanto la naturaleza como Dios se sirven de intermediarios para realizar los fenómenos Dios utiliza seres realizados los que se comunican con hombres preparados como los chamanes y los santos la naturaleza se sirve de elementales en número de cuatro el fuego la tierra el aire y el agua Iván Ramón obtiene su poder del uso de los elementales y del cumplimiento del mandato de los seres de luz de esta manera actuar como instrumento de curación en esta concepción de la realidad el equilibrio entre todas las fuerzas es factor fundamental de desarrollo y salud cuando existe equilibrio hay salud la enfermedad es producto de un desequilibrio para este psicólogo autóctono uno de los factores más desequilibrantes de la actualidad son los químicos que el hombre reusa en su alimentación y en su medicina alopática frente a esta Iván Ramón utiliza medicamentos naturales en los cuales existen las fuerzas elementales de la naturaleza las limpias de fuego y de agua abundan en sus tratamientos la enfermedad mental es según este chaman producto de la interferencia que seres de bajo desarrollo tienen con el cerebro y la mente humana estas interferencias son provocadas por trabajos de brujería en los que se ordena un bajo astral interactuar con un cerebro normal para afectar sus círculos neuronales y desencadenar explosiones energéticas desequilibrantes los bajos astrales son seres que pueden o no tener cuerpos propios los que antes de su condición actual eran hombres que no pudieron desarrollarse que causaron grandes daños estos seres son esclavos de los hechiceros quienes los utilizan para sus daños dentro de los conceptos de realidad de Iván Ramón la reencarnación la ley de causa y efecto y la existencia de diferentes niveles de realidad y de conciencia son lugares comunes Iván afirma conocer sus propias vidas pasadas y saber además las de sus pacientes él dice haber vivido en tiempo de los aztecas como servidor de uno de los templos el del dios Huitzilopochtli de este dios Iván Ramón afirma que era un devorador de corazones astrales no para hacer el mal sino para estimular su desarrollo como parte de su contacto con el origen de lo mexicano Iván Ramón afirma estar recibiendo mensajes de los habitantes etéreos del panteón azteca quienes le informan acerca de la posibilidad de que uno varios de nuestros volcanes él les llama luminarias entre en erupción dice este psicólogo autóctono que en Guanajuato existe una laguna llamada yuridia que contiene señales de acontecimientos futuros dependiendo de la coloración del agua y de su nivel se puede saber lo que acontecerá el concepto de seres suprahumanos vivos e independientes y con los cuales un chamán puede entrar en contacto es una de las más comunes creencias entre los hombres de conocimiento Doña Pachita Don Florencio Don Lucio y el propio Iván Ramón lo sostienen como un hecho indudable obviamente la comprobación de tal hecho está todavía fuera del alcance de nuestra ciencia la que no puede validar aunque tampoco negar tal posibilidad basta recordar que todavía no sabemos cuál es el origen de nuestra capacidad de conciencia y experiencia para comprender lo anterior en general la psiquiatría contemporánea se está interesando por algunas de las actividades de los chamanes por ejemplo su uso de hierbas medicinales existen sin embargo dos corrientes dentro de la psiquiatría una que mantiene que el curanderismo en general y el chamanismo en particular están totalmente desligados y no pueden contemplarse dentro de la práctica científica la otra corriente considera que existe una sabiduría milenaria en el chamán y que debe ser aprovechada y conocida un estudio serio acerca de los pacientes curados por los chamanes en comparación con los curados por los psiquiatras ilustraría el estado de la realidad en ambas prácticas creo que una investigación de este tipo podría hacer que nos llevásemos muchas sorpresas capítulo quinto doña asunción de hidalgo en 1975 se le murió su hijo mayor estando en el velorio y sin poder contener las lágrimas de pronto se le cerró la boca y perdió la conciencia los que estaban con ella solo vieron que su cuerpo adquirió otra postura y que su voz cambiaba ya no era una mujer sino un hombre lleno de culpas los llevó un cuarto contiguo y allí les pidió perdón a través de esa madre afligida habló alguien que no era ella ni su hijo muerto sino su asesino pidió perdón y misericordia prometió ayudar y sacrificarse para pagar su culpa a partir de ese día doña asunción supo que algo extraño había nacido en ella se sentaba en una silla sentía como se le cerraba la boca y su cuerpo se iba y después no recordaba nada su familia y aquellos que la podían ver le contaban que su hijo muerto hablaba por su boca y que curaba a aquellos que veía condolencias yo la conocí en una sesión sabatina en el cuarto de meditación de Iván Ramón la sesión fue memorable porque después de tres personalidades alternas Iván se convirtió en un doctor chino hablaba y se comportaba como un oriental auténtico junto a él estaba sentada Asunción con los ojos cerrados de pronto esta mujer empezó a manifestar las alteraciones de ritmo respiratorio características de la entrada en trance mediunístico después se levantó de su asiento y se dirigió al cuerpo de Iván Ramón le habló con un léxico y en una entonación muy parecidas a las del chino y éste le contestó aquello era un espectáculo inconcebible un oaxaqueño y una hidalguense hablando en chino y entendiéndose a la perfección era claro que se entendían es más discutían acerca de algo de importancia a juzgar por sus gestos ambos manteniendo su diálogo se aprestaron a trabajar con las personas que atónitas observábamos el espectáculo nos llamaron uno a uno y en ese lenguaje extraño nos interpelaron y después nos dieron un masaje pero aquello no era un masaje normal el procedimiento que usaban era casi idéntico en ambos y consistía en colocar sus manos sobre la nuca y frente de cada uno de nosotros después hacían vibrar sus manos rápidamente más adelante recorrían nuestras espaldas haciéndolas vibrar por último nos soplaban del lado derecho e izquierdo de la cabeza y nos lanzaron agua después de hacer lo propio con ellos mismos llevé a doña Asunción a una estación de metro capitalino observe sus rasgos indios fuertes con dos trenzas blancas enmarcando su cara redonda llena de arrugas de madurez y comprensión le pregunté ¿por qué todo empezó al morir su hijo? me contestó que aquello era normal cuando alguien en una familia tenía ese don al morir lo heredaba a otro miembro de la misma familia recordé a Pachita y a Sentí ella al morir había dejado a Enrique su hijo menor como heredero de sus facultades quirúrgicas autóctonas era verdaderamente interesante aquel asunto de la heredad ¿qué es lo que se heredaba y qué significaba esa facultad de poseer personalidades alternas? los acompañantes de Doña Asunción me aseguraron que ella podía curar heridas y hacer sanar a los diabéticos durante sus trances sin embargo Doña Asunción afirmó no poder recordar nada de lo que acontecía durante sus trances es como Pachita era una médium inconsciente me volví a preguntar qué significaba aquello ¿por qué estas personas pierden la conciencia cotidiana y en ese estado realizan sus curaciones? ¿cómo penetrar en esos misterios y averiguar lo que realmente significan? existen ciertamente muchos y diferentes niveles de conciencia cada uno con una fenomenología propia aunque con leyes comunes durante la meditación profunda se puede sentir la presencia de un centro interno lleno de sabiduría ¿acaso estos psicólogos autóctonos son capaces de colocarse en esa región central del ser pero por un sentido de humildad lo consideran como totalmente ajeno a su propia individualidad y por eso le llaman espíritu protector? la explicación más profunda que conozco acerca de los diferentes estados y niveles de conciencia es la que un chamán nahual mexicano don juan matus ha ofrecido las teorías de don juan son ampliamente descritas en los libros de carlos castanela según él cada ser humano posee un mecanismo que alinea dos bandas de emanaciones conscientes por un lado unas emanaciones asociadas al cuerpo las internas y por el otro emanaciones externas provenientes del origen mismo de la conciencia según don juan existen multitud de bandas posibles de alineación y un mecanismo que coloca la conciencia personal en contacto con una de ellas el punto de encaje el punto de encaje actúa como un imán luminoso que atrae ciertas bandas internas y las conecta con las externas cada vez que esto sucede el ser humano penetra en un estado particular de conciencia generalmente todos tenemos el punto de encaje en una posición fija cuando se nos mueve penetramos en estados alterados de conciencia el hombre común y corriente no es capaz de manejar su punto de encaje a voluntad y colocarlo en la posición que más le convenga o interese solamente el hombre de conocimiento tiene control sobre las posiciones de su punto de encaje y puede modificarlas a voluntad quizás nuestros psicólogos autóctonos con la facultad de mediunicidad inconsciente se encuentran en un punto intermedio entre el hombre de conocimiento totalmente iluminado y el hombre cotidiano las personalidades alternas que se manifiestan en ellos podrían ser las manifestaciones de un enfoque peculiar de su punto de encaje y una alineación no cotidiana de las bandas de manaciones obviamente explicaciones como la anterior plantean nuevas preguntas y dejan sin contestar otras sin embargo dentro de todas las posibilidades de explicación esta me parece magnífica por su poder la experiencia de ver a don don Iván ramón y a doña asunción penetrar en una similar personalidad alterna podría significar que en ambos el punto de encaje se colocó en una posición parecida o idéntica y que por lo tanto ambos se volvieron dos manifestaciones de la misma personalidad en otras palabras ambos penetraron en un mismo nivel de conciencia y que en este las leyes de operación y los contenidos se encuentran dados y están disponibles para quien sea capaz de alinear las específicas bandas de emanaciones asociadas con él si lo anterior es correcto entonces lo que aconteció entre Iván y Asunción es que uno de los dos probablemente Iván movió el punto de encaje del otro hacia su misma posición y a eso se debía la similitud de sus conductas en el laboratorio estamos realizando una investigación de los cambios de actividad cerebral de parejas durante la comunicación preverbal hemos hallado que la actividad de los cerebros involucrados se vuelve muy similar cuando ambos logran establecer una comunicación empática en otras palabras cuando dos seres humanos se sienten muy cerca uno del otro y logran una sensación de intimidad de presencia la actividad de su cerebro se contagia y sus patrones electroencefalográficos se vuelven prácticamente idénticos algo en Iván Ramón impulsó el punto de encaje de Asunción a una posición similar a la de él y entonces ambos cerebros adquirieron similares patrones y parecidas manifestaciones conductuales capítulo sexto don inocencio flores de la cruz de san miguel sin acapan puebla compilado por eduardo almeida acosta eduardo almeida costa compilador de este capítulo es profesor de la facultad de psicología de la unar actualmente realiza estudios sobre comunidades indígenas de la zona de puebla las transcripciones que enseguida se presentan son parte de dichos estudios presentación don inocencio flores de la cruz nació en san miguel sin acapan municipio de coetzalán puebla pasó los primeros 12 años en su pueblo natal luego vivió 10 como acasillado en san juan ten nexiapa y 10 como forastero anduvo trabajando en distintos lugares por fin regresó a su pueblo en donde vivió los últimos 24 años de su vida murió el 18 de agosto de 1983 los relatos del texto que siguen con su hijo don lucio flores y su nuera doña consuelo contreras tirado son número uno el poder de don inocencio el poder de don inocencio lo tomó de una abuelita chepa de la cruz cuando era pequeño se le apegaba mucho a esa señora su abuelita y como su abuelita era mezquina no quería enseñarle pero como la abuelita pedía fuerte en sus oraciones se le grabó lo que oía y así fue aprendiendo tenía como 10 años cuando la andaba siguiendo escondidas detrás de ella la andaba escuchando cosas buenas y cosas malas pero él se grabó solo las buenas no las malas él era bueno aunque aquí le corrían carretilla que era esto y era lo otro que no era curandero y él se los demostró que sí mi papá aprendió de su tía pero no tenía un grupo él solito aprendió de una persona y quizás un don que Dios le dio para que aprendiera y al ver que sí le salía él se dio valor solito con Dios la tía chepa aprendió de sus abuelos y bisabuelos la tía curaba él andaba detrás de ella no quería no quería que la anduvieran siguiendo cuando la tía hacía una cosa buena dejaba que se le arrepechara para que oyera cuando iba a hacer cosas malas ahí no le dejaba trabajaba también en hechicería mi papá no trabajaba eso quizás había él decía yo hago trabajos derechos si alguien le pedía yo quiero que se le pase algo él decía eso yo no búscate otro que te doy tanto aunque me des el reino don Ernesto el hermano de mi papá era consentido de tía chepa aprendió más no se da a conocer le vienen a ver de Socoyolo a Taxpa Cuetzaltecos le vienen a ver para curaciones para consejos mi papá trabajó en San José Acateno y en San Juan Tenexiapa ahí trabajaba les ayudaba en el tabacal sembrando chile y ajonjolí le pagaban su jornal 25 centavos diarios como huérfano lo había llevado su tío en su casa nomás lo cuarteaban su papá le había pegado un tiro no le dio él se escapó era mal creado tía en este caso la tía abuela en el tabacal lo castigaban lo engañaban que era huérfano lo llevó su tío cuando vio que no le pagaban una señora le dijo no tienes ropa aquí no se gana si quieres ganarte si quiere a los calzones ve a donde te pagan no solo donde te dan tortilla porque vas a quedar encuerado ve a limpiar plantas de frijol cuánto me vas a pagar 25 centavos veremos si puedes trabajar y así le fueron aumentando le pagaron la ropa se la descontaron de su paga luego pasó un señor cuánto te pagan vas a cuidar las vacas nada más yo te pagaré 75 centavos y yo te compro la ropa te voy a mantener él pensaba que ya ganaba mucho dinero ahí fue a estar unos años confió en las personas que lo trataban bien estuvo como 10 años de forastero con un solo patrón después anduvo de forastero de lugar en lugar podía manejarse solo él aprendió solo así que si sale o no sale cuando era pequeño se salió de 12 años con un tío Miguel de la Cruz ahí trabajaba hizo años como unos 20 años él empezó a practicar durante una epidemia cuando uno de sus compadres se lo pidió en San Juan Tenexiapa allí hizo la primera curación entonces el compadre le dice a su esposa voy a llevar al hijo porque al médico los llevaban a morir él curó a unos decía voy a dilatar para mañana ya está apareció un curandero se le apilaba la gente y el doctor se molestó le dio billetes al doctor a un señor al que le pidió favor que le hiciera daño pero este señor agarró los billetes y se los repartió con el curandero tú eres bueno le dijo el que merece daño es el doctor cuando hubo esa epidemia él curaba no les daba nada de medicina agarraba el aguardientito por envidia se lo querían maromear el que cura sin medicina sí que sabe curar cuando vivió joven se dedicaba a su trabajo en el campo en los jornales cuando con poca vista empezó a meterse de lleno en estos asuntos cuando uno es fuerte el campo cuando no ya busca uno un oficio curaba pero no se publicaba que yo hago esto él decía que no se publique que yo curo alguna vez lo invitaban a reuniones de curanderos me invitan a algo importante decía pero él no quería ir no le gustaba como Jesús que decía que no se sepa decía él luego vienen los cocolazos después ¿cómo curaba? él le venía como una evidencia ahí está el golpe decía que le hablaban algunas almas y le traían la noticia le venían a decir si iba a curar un enfermo hoy no le dan respuesta él les decía a los que curaba vengan hasta el sábado y luego yo les daba la respuesta le llegaba la noticia de por qué sufrían de esa enfermedad decía él que el señor por medio de su espíritu le hablaba personalmente que eran difuntos almas que le traían la noticia nosotros aquí somos mundanos pero hay almas buenas que vienen a ayudar que dicen lo que hay que hacer todo le venía noticia en los sueños que esto vas a cobrar que esto no vas a cobrar las personas caritativas le regalaban algún centavo porque veían el trabajo que él hacía era cierto lo que él decía decían ya había varios médicos no me han hecho nada y usted que me ve él decía tráeme una veladora si es lunes decía vengas el miércoles y lo platicamos no te enfermaste solo porque te enfermaste Dios te mandó la enfermedad así se empieza a platicar pero nosotros no lo creemos que estamos haciendo mal a un vecino o daño en el rancho y aunque uno quiere que se sepa se sabe pues nadie me lo cuenta por eso les decía que vengan para que les diga qué es lo que tienen él nos decía lo que soñaba él les decía evidencias él se daba cuenta soñando no tenía hora para curar pero sí días cualquiera menos viernes o martes don Inocencio ayunaba para que fuese atendido lo que pedía ayuno de todo un día una de las cosas que a mí también me admira es que sabía al momento de tocar la cabeza se daba contactos que donde el paciente sentía el mal le atacaba también el dolor a mi papá me da admiración y tal que les decía te duele esto te duele acá y si se trataba de curarlo ya lo agarraba por su cuenta otras veces para curar don Inocencio agarraba un vaso de agua sauco y un huevo el sauco lo usa para todas las cosas malas barre a la persona con el sauco y el huevo luego revienta el huevo en el vaso con agua y pone el sauco en cruz encima del vaso para que no escape lo que arrejunta del mal y luego va viendo las babitas que quedan en el vaso como si fueran velas y entonces ya le dice al paciente al que le está haciendo la curación lo que ve que le están haciendo mal ahí se ve usaba hoja de té para sacar el mal que hay en el estómago cuando uno está desganado con diarrea con falta de apetito así se sacaba uno él curaba en su cuarto él solo allí trabajaba tenía su cristo y una medalla en una cajita y siempre la llevaba que era su arma más fuerte que podía tener aquí en el mundo tenía el altar con sus veladoras la persona que iba a verlo siempre llevaba una veladora una veladora nada más la prendía y la ponía en el altar el altar tenía una imagen del santo niño y un san antonio familiar y otras imágenes pero a su altar nunca le faltaban las flores él tenía que adornarlo a quien venía a consulta le decía me traes una veladora veladora y copal incienso para alejar tentaciones como el sacerdote él siempre tenía prendida su veladora estaba pidiendo para él si no imagínate él se quedaba sin comer cuando una veladora se prende y solita se apaga es que no tiene vida el enfermo ya se pasa de grado de camino a la enfermedad si Dios lo hace yo no él consideraba su oficio como caritativo no sé cómo explicar esto cuando lo necesitaba venían las personas a solicitar favor aunque él no quisiera él atendía no me puedo negar es cierto no me dedico a ese trabajo pero lo puedo hacer si creen va a ser el trabajo si no no hay alivio yo voy a hacer el trabajo pero no la curación yo pongo las manos encima de la persona y a veces de veras yo lo veía que curaba una vez vino la señora de HG con un niño de 8 días de nacido ya había ido al médico no podía orinar nomás estaba llorando estaba tapado y ya fueron al ver al médico decía él y se reía agarró el aguardiente se mojó la palma de la mano y la puso en la mano en la coronita del niño y le dijo ahorita no estás bautizado ahorita yo te bautizo con el aguardiente pero no vayas a ser borracho empezó a moverle la vejiga no se ha orinado decía lo iba sacudiendo tantito tantito ahorita se va a destapar en ese momento le echó el agua no lo va a usted a creer y ya se hizo de los dos el papá se paró ay compadrito cuánto te felicito ya salvaste a mi hijo entonces él le dijo aquí está la medicina por eso les dije si tienen fe en Dios sin fe como voy a hacer la curación si Dios lo hace yo no al tercer día que se destapó lo trajeron otra vez y ya quedó bien por meter la mano sin permiso de Dios una vez vino una señora con un chamaco ya grande el chamaco como de 15 años dijo la señora que se lo curara de momento vinieron y le pedían la curación que les hiciera él decía todavía no le he pedido a Dios pero le dio compasión le puso la mano en la cabeza quizás orando con Dios lo curó solo así de sopetón como a las 12 del mediodía le fui a dejar las tortillas a mi esposo nomás se estaba cabeceando que me duele la cabeza y se estaba quejando entonces ¿por qué hiciste ese trabajo? le tuve lástima al muchacho pero han hecho mal me llegan las noticias unas cosas malas el muchacho está mal porque se agarró unos centavos y unos totoles de una señora los fueron a vender ese dinero se lo guardaron la señora buscó la manera de saber buscó hechiceros y al muchacho se le encogió la mano la mamá llegó con dolor de cabeza y el muchacho con la mano encogida fui por mi esposo y le dije su papá se encuentra muy mal lo dejé cabeceando se está quejando como a las 3 llegó mi esposo su papá se estaba quejando que le ayude que lo echan al hoyo mejor llévenme a mi casa me están matando él decía yo me voy a morir por meter la mano sin permiso de Dios lo que está sintiendo el muchacho a él se le quedó ya se iba a morir mi esposo agarró una taca y le echó dos alcaselsers tomó un rollo de rauco y un huevo entibiado con eso soba me dice y lo que él pedía mi esposo lo estaba haciendo lo sobaba le hacía oraciones él estaba dictando como lo había de hacer un poco de sal molida un traste allí ha hecho el aguardiente prepara con aguardiente y con eso sobame todo el cuerpo sobame pero no tengas miedo mi esposo pensaba como a él le pasó me pasará el mal pero decía no te tengo miedo si eres mi padre entonces ya como las 3 horas se le quitó que ya quería comer pero no podía comer se le empezó la quijada como las 10 de la noche ya nos llamó ahí donde dormía como te sentías que nomás estabas haciendo visiones nos contabas que no estabas en tu cama que veías criaturas como no había pedido permiso su mal es lo que estaba sintiendo ese muchacho me salvé gracias a mi hijo él no se había encomendado a Dios y por eso le pasó el mal del muchacho a él conocedor del pasado y futuro en evidencias me traía no veía lo que podía pasar se daba cuenta les decía primero debes arrepentirte con Dios y luego vienes regresaba ya le pedí perdón a Dios sin eso uno no tiene boleto como dicen y ya les decía qué es lo que habían hecho no, no es cierto decían pero quién sabe cómo él sabía que tú esto andas pensando que tú esto andas platicando nomás te sacan la palabra y andan maldiciendo tú andas rogando pero ellos no te quieren yo le decía esto me dicen mis hermanos y él me respondía a fuerzas te andas metiendo con tus hermanos y ya ves que no te quieren él decía luego ahora va a venir uno de lejos y la persona esa tenía que llegar venían hasta México y uno de Puebla también vino que toda la vida tenía dolor de cabeza decía él increíble y yo soy un cualquiera tienes dinero ¿por qué no vas a ver a un médico? el paciente decía yo tengo fe en Dios y en usted pasa si tienes fe en Dios agarraba el aguardiente les asentaba la mano y ya les decía qué es lo que tienen que si el estómago ¿cómo sabe? preguntaban aunque no le estén platicando ya les dijo qué han hecho se sentaban y le preguntaban ¿cómo le haces? tú no te das cuenta pero yo estoy platicando con el espíritu la persona decía sí lo creo él decía hiciste esto y no me lo puedes negar no lo podían engañar tú mismo me lo estás diciendo como si me estuvieses platicando el tesoro de protección tenía un objeto como tesoro digamos entonces el tesoro ese lo llevaba a un lugar de una casa si alguien dice yo quiero que haya vida en mi casa lo llevaba y lo aplicaba en su casa y él se comprometía y nada debía pasar en esa casa ese año ni enfermedades ni nada el tesoro era como por ejemplo una reliquia conseguía cera de las colmenas tabaco copal conseguía la palma bendita de ramos y la cera y llevaba unas monedas de dinero todo eso lo juntaba como bola escarbaba y lo metía en un hoyito y ahí estaba todo el año pedía una novena y el día que se terminaba la novena iba a adornar la casa de los que le piden ese favor cada año cambiaba el tesoro a las cosas se le sale el aroma y la fuerza yo le preguntaba él no quería decir ese tesoro que llevan a las casas ahí nunca falta nada hay de todas las semillas ahí le decían tagpalol ofrenda nej nikadliti setagpalol yo ofrezco una ofrenda en nombre de fulano o sutano para que no pase nada y nombraba las personas que se están aquí la gente se quedaba contenta con la fe de esas gentes y la fe de mi papá le hacía su comidita lo atendía al bonito yo a veces lo acompañé huesero don inocencio era huesero también lo aprendió de su papá su papá se había desbarrancado de una bestia no se podía levantar ya me voy a morir le agarró de la mano izquierda y lo paró se me va a romper el corazón porque me duele mucho la mano don inocencio empezó a arreglar la mano de su papá y en la tarde le preguntó ya no te duele ya no solo poquito calentó agua de sal y le empezó a sobar a chapotearle y le amarró la mano su papá le dijo y cómo pensaste arreglarme la mano dios y la suerte cómo pensaste ya se me había descompuesto y así fue como él empezó todavía estaba chiquito era buen huesero había venido un señor que le quería ver la oreja mi mano está como recalcada nomás decía vino y le dijo él ven trae tu mano estaba quebrado el hueso tu hueso está quebrado los hueseros le dijeron está solo recalcado y estaba quebrado que va el señor a tesuitlán y allí le sacan rayos equis estaba quebrado vino admirado ahí me dijeron está quebrado por eso no se me compone ah no me creías si no te creía los hueseros dijeron recalcado y tú quebrado pero ahora sí cuánto te lo agradezco me dan ponzadas hasta ahora creo en ti no creas en mí cree en dios él es el que lo hace y se vino el señor a regalarle 500 pesos de los de entonces me sacaste de la duda estaba bien machucado el hueso él le dijo oye cómo haces rechinan los huesos en la muñeca cuánto te lo agradezco ahorita me van a operar la mano las que recibieron el poder de don inocencio cuando don inocencio ya se estaba agotando yo le pedía que hiciera un papelito él decía también están bendecidos por dios fueron a la doctrina algunas personas si les estaba enseñando a una chica que él tenía de su parte de ayotzinapan y a la tía de esa de sinacapan las conoció así una señora de ayotzinapan llevaba ocho días de estar en el hospital no se le quitaba el flujo de sangre su suegra le contó que vinieran a ver a don inocencio vino el yerno de la señora un día de mañana como a las seis a ver si me saca de esta duda ya mi esposa se está muriendo ¿qué tiene? tiene flujo de sangre si tienen fe en mí les voy a preparar la medicina compra dos chocolates una rajita de canela y un manojito de ruda agarra tres ramitas para ponerlas con lo demás en el agua que hierva y entonces la prepararon y le dieron de tomar al día siguiente le vino a ver el señor y le vino a decir que la señora ya estaba mejor que ya no le volvió el flujo entonces don inocencio le dijo que ya en la tarde nomás tome media taza y que no la levante y al tercer día vino la señora le vinieron a agradecer que escribiera el favor que les había hecho y le vinieron a preguntar que cuánto era que no era nada que nomás se aliviara y eso es todo ya después don inocencio le decía a la señora que si querría saber la hija para aprender que él le había de enseñar ya después que les contó a los papás que le iba a enseñar vino la cuñada del señor trajo a su mamá enferma también es cierto que le va a enseñar a mi sobrina don inocencio dijo pues yo le estaba platicando que si quiere aprender la hija de tu hermana que la puedo enseñar yo también quisiera aprender dijo la tía que si a ella la vas a enseñar por qué no me enseñas a mí también mi suegro dijo yo quisiera que alguien quede para curar pero que no sea de mis hijos cuando un hijo le pedí aprender don inocencio decía ya es un compromiso hacer esos trabajos que le piden a uno el hijo le pedía y él no quería después cuando no pueda yo cuando empezó a enseñar a la tía y a la sobrina entonces ya él pensó separarse de nosotros se fue a Chilcota esa casa era de él él solito y después ya se fueron las muchachas la tía y la sobrina para aprender ahí se iban a quedar yo llegué a ver el cuaderno de la muchacha estaba escribiendo me dio tentación de tomarlo pero Dios me dijo ya déjalo al irse a Chilcota se llevó su altar y todo una vez fui a Chilcota y vi que la tía y la sobrina habían escrito unas oraciones en un cuaderno se las enseñaban a don inocencio una oración del diario una oración para defenderse oración para pedir por los asustados oración si la tierra santa los abraza oración si la lumbre los abraza oración si se cae en agua don inocencio me dijo no estés atocando esas cosas porque se va a enojar la muchacha el poder es la oración y la fuerza es con Dios don inocencio no quería que yo aprendiera las oraciones yo a veces le preguntaba cómo se hacen cómo se dice para que no falte nada yo estoy aquí y él me decía yo tengo la ofrenda para que no falte de comer cuando se enfermaban los hijos él se obligaba a curarlos cuando yo les haga falta decía se van a acordar de mí capítulo 7 doña licha de puebla fuimos una colega grechen y yo a puebla a buscar a doña licha una psicóloga autóctona que vive en ese estado no conocíamos la dirección de doña licha y para hallarla decidimos preguntar a personas que parecían nativas del lugar y probables conocidas de ella nos equivocamos varias veces hasta que se nos ocurrió interrogar a un taxista quien inmediatamente nos dio instrucción de cómo llegar a su casa su vivienda era parte de un conjunto de cuartos comunicados entre sí y que rodeaban un patio con jardines desde la entrada se sentía un ambiente de limpieza pulcritud y fuerza una joven muy bella me preguntó la razón de nuestra visita y al hacerlo sentí como su mirada me penetraba en su intento por auscultar mis intenciones le dije que veníamos a ver a doña Licha y después de ir a preguntarle a ella nos dejó pasar doña Licha apareció doña Licha me pareció jovial amable y madura le dije que éramos aprendices y que realizábamos un estudio acerca de los hombres y las mujeres de conocimiento de México y que a ella la habíamos escogido por referencias de uno de los discípulos de don Iván Ramón de la ciudad de México me sorprendió el ambiente que se respiraba en su casa estábamos en una recámara pintada de verde y blanco con un altar y una veladora encendida todo estaba en su lugar limpio ordenado con una radio grabadora que reproducía música mientras doña Licha nos hablaba acerca de su vida y su trabajo nos contó que a la edad de 10 años la picó un alacrán y que como resultado de su veneno perdió el conocimiento y se le empezó a hinchar el vientre trajeron un doctor pero éste al no encontrar ni oír el pulso la diagnosticó muerta y no le inyectó ningún antídoto pasaron varias horas durante las cuales la familia empezó a preparar el velorio su madre inconsolable la abrazaba llorando y cuando esto se repitió varias veces la niña abrió los ojos abrazó a su madre y le dijo que no se preocupara que ella estaba bien unos días después Licha fue al campo con su abuela esta última montaba un burro mientras la niña la seguía caminando de pronto Licha oyó un sonido como de aletazo de un guajolote seguido por una respiración intensa le preguntó a su abuela y notó que el burro movía sus orejas como previniendo algún peligro la abuela no había oído nada pero se afirmó en su silla y Licha valientemente jaló al burro hasta su casa después Licha empezó a sentirse muy mal sus manos se torcían y sus emociones se alteraban con gran facilidad la llevaron con una curandera quien le dijo que había estado en un trance de muerte había adquirido el poder de curación y que debía utilizarlo Doña Licha siguió su consejo y a partir de ese momento sus problemas corporales y emocionales se solucionaron del todo Doña Licha se dio cuenta que podía quitar dolencias curar enfermedades y resolver los problemas de los pacientes que cada vez en mayor número venían a consultarla dependiendo de lo que tenían Doña Licha les hacía un tratamiento individualizado algunos recibían limpias con huevos y hierbas a otros los trataba colocándoles las manos en diferentes partes de su cuerpo a otros más Licha les tomaba una vista que les permitía diagnosticar y planear su tratamiento estas técnicas serán descritas enseguida técnicas de curación de Doña Licha las vistas son un procedimiento de diagnóstico común entre los chamanes y curanderos de México consisten en frotar huevos frescos en todo el cuerpo de los pacientes empezando por la cabeza y terminando por los pies después se vierte el huevo en vasos que contienen agua limpia dependiendo de las formas que adquieren tanto la clara como la yema el chaman interpreta el mal del paciente y ofrece un diagnóstico en general la clara significa la parte espiritual del paciente y sus formas le indican al chaman las energías que rodean su cuerpo como lo influyen y controlan la yema en cambio representa el cuerpo físico en ella excrescencia significan zonas enfermas del cuerpo flujos significan infecciones en proceso y zonas oscuras modelan aspectos de mucha negatividad las burbujas en la clara se interpretan como seres asociados con el campo energético del paciente dependiendo de su posición el diagnóstico varía sobre todo si con ella se asocian velos proteicos cuando la yema está cubierta por uno de estos velos y además existen burbujas en la superficie el diagnóstico es negativo si la yema está despejada o se encuentra una burbuja aislada flotando dentro de la clara se interpreta como positivo significando la presencia de un guía o protector del paciente cuando se observan dos burbujas grandes rodeadas de un velo flotando sobre la yema el diagnóstico es de un ser que vigila al paciente y ha sido colocado allí por un enemigo como resultado de envidias o celos cuando la burbuja se encuentra incrustada en la yema se considera que hay un espíritu ahogado en realidad la descripción que acabo de hacer apenas se da una ligera idea de complejidad del diagnóstico asociada con la forma de vistas dependiendo del diagnóstico de la vista doña Licha decide su tratamiento este puede consistir en una limpia utilizando como instrumento el propio cuerpo de la psicóloga autóctona y sus manos como medios para alejar zonas de desequilibrio o el uso de huevos que son frotados en la cabeza espaldamanos y brazos del paciente o bien lociones que se untan en las sienes con el objeto de despejar energías negativas doña Licha utiliza un procedimiento peculiar que consiste en colocar sus manos previamente bañadas en bálsamos sobre las orejas del paciente realizando un movimiento hacia afuera como de succión más adelante frota la nuca y la frente del paciente y por último sopla fuertemente dirigiendo el área hacia la nuca yo fui sometido a un procedimiento como el que acabo de relatar con resultados muy positivos mi sensación fue de relajación y liberación de bloqueos mentales doña Licha dice que todos los procedimientos que utiliza le llegan por un acto de intuición mediante este mismo acto doña Licha dice ser capaz de distinguir si las personas que vienen a visitarla están enfermas o poseen un poder psíquico que no han desarrollado de acuerdo con ella si una persona tiene el don de curar pero no lo utiliza la energía que no da se acumula en su cuerpo y le produce trastornos como mencioné antes doña Licha recuerda que el haberse dado cuenta de lo anterior en su propio proceso le ha permitido entender el de sus pacientes mientras más curo y doy me dijo con voz alegre mejor me siento cada vez que curo un paciente me curo a mí misma doña Licha utiliza su propio cuerpo como herramienta en sus curaciones distingue la enfermedad mediante sus manos colocándolas en diferentes zonas del cuerpo de sus pacientes con lo cual detecta excesos o faltas de energía desequilibrios o balances esta psicóloga autóctona dice ser capaz de diferenciar entre la enfermedad de un paciente y el don de poder o curación que puede manifestar síntomas similares cuando descubre un poder en alguien hace lo posible para impulsar su desarrollo en ambos casos de enfermedad o poder doña Licha intenta no crear dependencias una de las más impresionantes lecciones que doña Licha ofrece es la confianza en su cuerpo como instrumento de curación las hierbas huevos de limpio y las medicinas las considera como eventuales y secundarias en comparación con su presencia natural y su intuición al preguntarle acerca del origen de su capacidad curativa ella insiste que ésta depende de su grado de entrega e impecabilidad doña Licha no es una médium ni parece interesada en penetrar en trances inconscientes lo que sí expresa es un deseo ferviente por encontrar un maestro que la guíe en su camino al mencionarle la existencia de don Lucio que como ella tuvo un trance de muerte pero a diferencia del de ella no de unas horas sino de tres años completos doña Licha expresó curiosidad y esperanza en que alguien así pudiera guiarla contrariamente a don Lucio doña Licha no recuerda lo que sucedió en su trance de muerte solamente reconoce que fue después de ello que adquirió dones de curación don Lucio afirma que durante su trance de tres años fue instruido por los trabajadores del tiempo quienes lo guiaron y le enseñaron a curar resulta muy interesante el que estos dos personajes hayan desarrollado su capacidad curativa después de un evento tan similar aunque de diferente duración capítulo 8 los jacidín de Morelos hace cinco años tuve el gran privilegio de conocer un grupo de campesinos mexicanos interesados en el desarrollo de la conciencia viven en Morelos en un pequeño y pintoresco pueblo a 50 kilómetros de la ciudad de México cuando los conocí me invitaron a conocer su trabajo de desarrollo y yo me asombré por su motivación humildad inocencia y sensibilidad dos veces a la semana se reunían para aprender técnicas de curación manejo de energía y sobre todo lo que ellos llaman desprendimientos este último término denota la capacidad de efectuar una separación entre el cuerpo y la psique o entre el espíritu y la materia guías especializados entre ellos se dedican a enseñar a candidatos del mismo pueblo la forma en la que sus espíritus pueden desconectarse de sus cuerpos dicen ellos que estos desprendimientos dejan al cuerpo libre como para ser ocupado por otras conciencias capacitadas para desarrollar sistemáticamente sus cerebros y sus cuerpos los más adelantados de entre los candidatos pasan a formar parte de un cuerpo de especialistas que ellos llaman facultades las facultades curan dan consejos y se comunican con seres suprahumanos esta comunicación es según este grupo de campesinos esencial para recibir enseñanzas acerca del ser y la conciencia ellos no lo llaman así pero su trabajo es el de un verdadero instituto de investigaciones psíquicas acerca de la conciencia yo les llamo los jacidim de morelos porque me recuerdan un movimiento de místicos judíos que hacia mediados del siglo XVIII surgió en Polonia comandados por Israel Baal Shem Tov el jacidismo judío también estaba constituido por gente humilde inocente y de gran sensibilidad que al igual que los campesinos de morelos se interesaban desarrollar su capacidad de estar en contacto con Dios a través de su corazón lleno de motivaciones espirituales los jacidim de morelos ofrecen un espectáculo de verdadera devoción y amor para cualquiera que tenga la suerte de conocerlos todos los domingos en la mañana se reúnen en un recinto de oraciones y escuchan al más adelantado de entre su cuerpo de facultades este al que llaman guardián entra en un trance mediunístico y dicta una cátedra para la congregación en estas cátedras el guardián habla de la esencia divina como heredad de todos los hombres y explica que en cada uno de nosotros se encuentra la luz de Dios además de su labor de aprendizaje y de las cátedras dominicales los jacidim de morelos dedican dos días a la semana para curar a cualquier enfermo que así lo solicite el trabajo de desarrollo y las enseñanzas adquiridas adquieren en el trabajo de curación de la comunidad una verdadera función social de acuerdo a la concepción de la realidad de estos psicólogos autóctonos el ser humano está comunicado con seres etéreos que pertenecen a otra realidad existencial estos seres espirituales tienen diversos grados de desarrollo los más avanzados son capaces de enseñar al ser humano si éste logra establecer una comunicación con ellos los menos avanzados están en busca de luz que una facultad desarrollada puede ofrecerle de esta manera continuamente existe un intercambio entre los seres espirituales y los hombres cada ser espiritual según los jacidín de morelos tiene su propia individualidad al igual que los seres humanos sin embargo todos compartimos la misma esencia los más adelantados logran establecer un contacto cercano y fluido con su esencia los menos avanzados están lejos de ese contacto el verdadero camino del desarrollo consiste en abrirse para lograr un contacto íntimo con la esencia precisamente eso es lo que logra la facultad más adelantada durante las cátedras dominicales el linaje de los jacidín de morelos proviene de un grupo de mexicanos que se formó en Xochimilco durante el siglo pasado el grupo de Xochimilco anunció que la humanidad había entrado a una nueva etapa de su desarrollo al que llamaron tercer tiempo México se consideró la sede de este cambio de la conciencia y pronto grupos parecidos al de Xochimilco se empezaron a formar en todo el país actualmente localidades como Yautepec Puebla Cuernavaca la Ciudad de México y muchas otras tienen grupos parecidos a los de los jacidín de morelos formando una verdadera red de desarrollo que para la mayoría de los mexicanos pasa desapercibida esta red subterránea constituye en mi opinión uno de los más interesantes linajes de psicólogos autóctonos de México capítulo 9 don Florencio de Morelos don Florencio es uno de los miembros del grupo de campesinos que viven en Morelos y que se han dedicado durante los últimos años al desarrollo de una serie de prácticas dirigidas a la expansión de la conciencia en la actualidad don Florencio es el guardián del grupo y tiene como función la de vigilar que sus prácticas no pierdan vigor o se desvíen en este capítulo intentaré describir el trabajo que realiza don Florencio y el grupo al que pertenece antecedentes a fines del siglo pasado se inició en Xochimilco un nuevo linaje de psicólogos autóctonos este linaje se dedicó a desarrollar entre sus miembros más sensibles una capacidad para penetrar en niveles alterados de conciencia y vivir un nivel de realidad alterna en la cual recibían mensajes y lograban cogniciones lúcidas acerca de acontecimientos históricos y personales cada domingo durante más de medio siglo este linaje se reunió para recibir lo que ellos denominaban cátedras impartidas por algún miembro veterano el que entraba en trance y en ese estado recibió una serie de mensajes que a su vez transmitía a sus oyentes este grupo de campesinos pertenece a una serie de congregaciones que trabajan en la Ciudad de México y a Utepec Totolapan y otros pueblos del estado de Morelos y que parece ser descendientes del primer grupo antes mencionado el grupo de Don Florencio está organizado en una forma muy similar a la de los otros grupos estas organizaciones están comandadas por un triunvirato constituido por un guardián un guía y un personaje llamado Pedro la función del guardián como ya lo mencionamos es la de vigilar las prácticas del grupo el guía dirige su desarrollo y Pedro se encarga de mantener su cohesión además de este triunvirato dirigente existen las llamadas facultades las que actúan como receptoras y transmisoras de los mensajes estas facultades reciben un entrenamiento que las prepara para su labor mediunística los mensajes son transmitidos mediante discursos denominados cátedras que son ofrecidas por estas facultades en estado de trance los domingos los grupos también están formados por las llamadas columnas encargadas de vigilar que los mensajes de las facultades lleguen a oídos atentos en una transcripción directa de una conversación mantenida con don Florencio este hace un relato de la fenomenología de la entrada de una facultad al estado de trance en el cual ofrece una cátedra esta transcripción se encuentra al final del presente capítulo el concepto de vida de don Florencio según don Florencio no existe la muerte del ser únicamente aquellos que se han comportado negativamente durante su vida los que han causado daño y dolor mueren definitivamente en cambio los seres humanos bondadosos y que han hecho el bien viven para siempre según don Florencio la reencarnación existe y el sentido de la existencia es el logro de un cada vez mayor contacto con la esencia la esencia de acuerdo al linaje de don Florencio se presenta una facultad desarrollada para dar cátedra la esencia es verdadera cuando en sucesivas cátedras se muestran cambios y es falsa o materializada cuando en las cátedras se repite el mismo discurso esto último es señal de que la facultad es pobre en su desarrollo la esencia es interna y no externa es decir lo que una facultad aprende durante su desarrollo es establecer un contacto consigo misma el desarrollo de una facultad se llama desprendimiento el candidato a convertirse en facultad aprende a separarse o desprenderse de su cuerpo para poder conectarse con la esencia o con algún ser espiritual de categoría intermedia entre los seres humanos convencionales y la esencia las tribus de seres espirituales según don Florencio cada ser espiritual tiene un nivel diferente de contacto con la esencia una facultad que tiene contacto con un ser espiritual recibe el nivel de contacto con la esencia el cerebro de una facultad se llama el aparato y sirve según este linaje de psicólogos autóctonos para cátedra de don Florencio paz en la tierra los hombres de buena voluntad gloria a dios en las alturas en la escala de perfección nacido y allí estaré entre nosotros o pueblo amado o corazones benditos que te habéis reunido en este misterio de paz y vengo en pos de ti en representación de los siete sellos las siete iglesias plantadas por el enviado del tercer día he aquí por lo bendito a quien en verdad vi en ciertos te habéis reunido en este misterio preparado por mi manto dios en representación de las doce tribus encarnadas y desdentadas en este planeta tierra yo te doy la bienvenida aposenta tu planta en este pan a donde voy a entregarte la lección de paz que aún te corresponde en este instante a los que habéis venido para estar cerca de mí bienvenido seas pueblo desde el instante que te habéis preparado tu planta al pórtico de este dintel preparado yo te doy la bienvenida pueblo corazones muy amados al que preparado puedes encontrarte en esta alba bendita 8 de diciembre de 1985 en que una vez más con mi palabra sublime con mi voz sacrosanta que vengo a entregarte en alba de gracia una lección más en aquel momento en que habéis escuchado de mi palabra sublime diferente lección y ahora vengo a entregarlo ante ti corazones benditos que te habéis reunido desde aquel instante al despertar el eco de aquella campana sonora para llegar hacia mis corazones muy amados han pasado muchos antes y tú siempre te habéis recreado en esta mi casa bendita adoración a donde habéis conocido de mi doctrina espiritual a donde te habéis recreado desde hace algunas albas y en sí en verdad sigue siendo el mismo parvulito al que te encuentras a cada instante y a cada momento para venir a escuchar mi palabra sublime de mi palabra sagrada de mis virtudes y mis prodigios que vengo a derramar a cada uno de vosotros en ese aparato electrónico que funde tu propia sabiduría que incierto si en verdad te digo pueblo vosotros habéis escuchado de mi palabra pero no os habéis valorado lo que vengo a enseñarte en alma tras aún porque en ciertos han pasado muchos años y son pocos aquellos corazones que en verdad han luchado y preparado sin planta han preparado su cuerpo corpóreo para que una vez más aceptando de mi enseñanza de mi esencia que vengo a entregarte esa luz divina que viene de ti mismo esa iglesia ese templo que eres tú corazones benditos al que debes valorar alba tras alba y al que debes aquilatar como una joya que se encuentra en este plano terrestre y que tú mismo eres corazón amado eres el mismo que evolucionamos por medio de un aparato que te hace conocer y que te hace sentir corazones amados pero nunca lo has podido hacer he aquí mi lección preparada continúa en sí mismo para ti en aquel momento se encontraba con varón llamado Abraham que pudo haber sido un amigo sincero y fiel de la esencia perfecta ¿cómo se encuentra esa esencia? podría ser en el espacio en el plano terrestre o donde tú habitas pueblo en el viento en el ruido de dos o más rincones de la tierra y esa esencia que en verdad te hace sentir y te hace palpar sobre ti mismo y es para que te haga llegar a lugares muy hermosos al que te hace conocer tu propio entendimiento por doquier de los demás de la tierra y esencia que vengo a derramar en ti mismo y que tú eres el mismo el que debe sentir en la propia célula de tu mente aquel varón en aquel momento cansado de años un siglo de años y pensando en su mente que no se encontraba solo en el planeta tierra pasaron los días después de un siglo y aquel varón en un sueño pudo ver escuchando y palpando por medio de su sueño que tendría que tener un hijo el que tendría que propagarse en las tierras de Caná pero pasó el tiempo y la esposa de aquel varón teniendo 90 años no era posible que concibiera un hijo pero quien como la mente del hombre sabía que en cualquier momento siendo la misma esencia perfecta y la sabiduría sublime de una mente poderosa llegó el momento en que una vez más pudo verse concebido un hijo en las entrañas de aquella anciana y aquel varón anciano de más de un siglo de años pensando en la esencia perfecta sublime y en la doctrina que él mismo la comprendía y él mismo la introducía en su propia mente estuvo muy seguro que lo que sus sueños le habían adelantado estaba probado por medio de una esencia por medio de una sabiduría entonces aquel varón llegó el momento y sabía que ahora sí contaba con un hijo al que tenía que ver florecer en las tierras de Cana cuál tendrá que ser el florecimiento de aquellas tierras extranjeras el propio hijo que él tenía y que podía propagarse a través de muchos años en aquellas tierras solas en aquellas tierras que no había con quién trabajarlas para florecer el plano terrestre pasaron los años de aquel varón que empezó a hacerse hombre entonces aquel amigo de la esencia perfecta cuál puedes decir tu Dios y Señor que Dios Jehová que no lo conoces pueblo bendito la esencia perfecta que a nadie de nosotros puedes contemplar a donde puede encontrarse esta esencia más no sabiendo cuál es la práctica y la sabiduría que sobre ti mismo existe la propia esencia y la luz perfecta que se derrama en la célula de cada uno de vosotros fue en la mente sabia que conduce a cada cuerpo corpóreo de nosotros en este plano si aquel varón nuevamente tuvo otro sueño a donde su propia sabiduría se estaba dando cuenta por medio de sus sueños de que tenía que entregar un tributo holocausto a la esencia perfecta y para probar que su sabiduría era perfecta y estaba en sí y que esa esencia existía aunque él sentía a cada rato el momento estaba probando en sí mismo si él confiaba en la misma sabia de su propia mente ese pequeño que hacía presente como varoncillo para sacrificarlo y hacerlo entregar como sacrificio a su Dios y Señor cuál es la misma esencia que se funde en su propia sabiduría en sí probado fue y quien pudo haber sido ese varoncillo los mismos cuerpos que se reúnen en cada recinto en cada casa bendita adoración a donde las reuniones y las congregaciones de las almas corpóreas vienen y se acercan para meditar cinco minutos en las cosas benditas de oración a donde quieren conectar su mente la gran sabiduría que deseen para que el hombre del plano terrestre pueda alcanzar nuevos horizontes a donde el hombre tendrá que encontrar cosas grandes en el futuro porque en el plano terrestre está cubierto de grandes masas materiales en la naturaleza de la tierra existen muchas cosas benditas y sagradas por sí mismas en las entrañas de la tierra grandes cosas y minerales pueden contemplar corazones benditos en cada lugar de la tierra son diferentes los lugares de la entrañez de la tierra porque son diferentes porque no en todos los lugares existen los mismos minerales al que una vez más van encontrando los grandes científicos de la tierra que es el hombre más adelantado que va hacia el más allá y tú porque corazones benditos no puedes adelantar más de mi causa divina que es la tuya también y que en ti mismo se funde esa causa esa esencia que puede estar cerca de ti por medio de tu sabiduría para que puedas captar cosas sagradas cosas importantes para que sepa el hombre de la tierra y tú porque no la puedes hacer corazones benditos si eres también hombre quien puede calificar cosas extrañas a su propio hermano y semejante van pasando que en verdad aquel varón ha calificado que si es cierto el mismo hombre de la tierra es poderoso es la misma esencia y la luz perfecta que se derrama por medio de un dios invisible por medio de un dios que existe en el intento de tu propio corazón pueblo bendito no pienses corazones amados que la imagen es el dios que la estatua es el dios que forma por doquier los lugares del universo entero no pueblo amado esa es una estatua imágenes que funden como tú mismo que se puede encontrar tu imagen por medio de un aparato que pueda fundirse para aquel mañana cuéntase de una humanidad por la que tú luchaste y trabajaste a través de un tiempo que tú pudiste conocer sana y perfecta limpia como los santos y esta es una de mis palabras que vengo a enseñarte en alba pasada en aquel momento el día primero de diciembre que pudiste haber contemplado a donde pude haberte entregado corazones benditos grandes maravillas al que podrás descubrir tú mismo en el futuro a donde pude verte preguntando cómo el hombre de la tierra va evolucionando a través de los tiempos por diferentes etapas como en verdad en aquel momento pude verte preguntado de los grandes reinados cómo se va acabando todo y cómo en verdad la vida de Jesús el Cristo de aquel tiempo que tú has visto hablar por medio de los científicos bíblicos por medio de la doctrina romana y te vas dando cuenta un nacimiento de Jesús tal llamado el nazareno acaso Jesús vino a nacer para ser un hombre que viniera al ataque de la humanidad de este mundo no corazones benditos porque en ciertos vino para afirmar que ese tiempo era el rey porque te hacía preguntas resúmenes y no lo sabías contestar al fin murió derramó su sangre y de allí se acabó ser un rey de plano terrestre estás en lo cierto pueblo o no estás en lo cierto porque puedo decirte corazones benditos ahora la esencia de un rey está sobre ti mismo corazones benditos porque tú eres el propio rey que funde con tu propio albedrío tú puedes brincar el cerco de un presidio donde puedas encontrarte y recrearte por ti mismo por doquier de todos los lugares de la tierra entonces ¿quién es el rey pueblo? corazones benditos acaso al dios que tú habías hablado de aquel tiempo es el rey entre ti mismo viene a ordenarte como una gran autoridad de este mundo no corazones benditos no pueblo no te dejes engañar de aquellos hombres que en verdad han inculcado a la humanidad por un corto tiempo pero todo está pasando y todo va a poner paz a sus corazones ahora en tu propia sabiduría en tu propio conocimiento en tu propio entendimiento existe para tu conocimiento un espíritu santo que funde en su propia mente y eres tú mismo el rey que puedes ser en este mundo porque todo depende de tu corazón amado porque puedo decirte que en ti está todo lo que puedas hacer en el mundo para que te retires en un camino de gran pedrería para que tu corazón pueda dañarse por medio de un espiro y una broca y para que tu corazón limpie y sane también estás divertido para que ti mismo y en tu dios y señor que está en ti y en tu propio interno corazón esta fue una de mis enseñanzas del día de hoy y ahora he entregado un renglón más adelante de lo que tú debiste haber escuchado pueblo en aquel día primero ahora vengo a entregarte una lección más cuál es la que te he entregado en esta alba bendita de gracia día 8 de diciembre de 1985 a la que una vez más en proporción he entregado en poca porción he recibido corazones a los que en verdad habéis delinquido ante tu hermano y semejante a que en verdad habéis cometido errores altas en tu propio entendimiento yo te las perdono ¿por qué te las perdono? porque vengo a enseñarte cosas benditas y sagradas y en ti mismo existe el perdón en ti mismo existe por medio de tu entendimiento sois perdonado tú mismo porque tú mismo eres el que lucharás y trabajarás para que ese cargamento que llevas a pie de la cuesta no sea tan pesado para llegar a ese nuevo horizonte al romper un astro viene iluminado para que te conduzca a un lugar más sagrado para estar a la diestra de la gran inteligencia y sabiduría que conduces en tu propia sabiduría para que así mismo pueda existir una nueva evolución una nueva resurrección de tu propio espíritu él será el futuro y tú serás aquel que en verdad ha sido el hombre de la tierra como un péndulo esta es una de mis palabras que vengo a entregarte como sabiduría y esencia grande y perfecta desde los altos cosmos de un planeta en que puedes encontrarte a ti mismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que habéis preparado guía de multitudes habla el guía nos sentimos llenos de amor llenos de confianza al recibir tu enseñanza Padre que es una escuela donde venimos a aprender los primeros pasos gracias te damos Señor por impartir tu presencia a los presentes Señor infinitas gracias contesta el guardián las gracias que das al Dios al que en verdad viene a entregarte sabiduría y enseñanza y al que se funde en ti mismo por medio de la confianza y la fe que existe en el interno de tu corazón el templo de tu interno corazón que eres el mismo que le da las gracias al Dios y al Señor al que funde en tu propio conocimiento y tu sabiduría en verdad lo decía gracias yo hombre amo desde este instante al cuerpo de media luna para que una vez más en ellos pueda sentirse y derramarse que es la esencia que viene a entregar a vosotros y que por instantes crees que vas a la lucha de tu propia evolución y en ese momento he entregado pueblo he entregado corazones que más estáis escuchando en este instante y al que tú mismo puedes producir un gran sacrificio hacia el futuro dándote el propio interés para ser el alcance de una sabiduría de este planeta tierra para saber de tu propia naturaleza como se ha fundido en tu entendimiento en la esencia que está derramándose sobre ti mismo y que eres tú el mismo al que puedes estar cerca del entendimiento de una esencia perfecta te digo pueblo en este instante bienaventurado seas la poca porción de corazones que te habéis reunido en esta mi casa bendita oración a donde puedo reunirte para estar cerca de ti y en este instante yo preparo altos montes y bajos caminos lugares todos de la tierra donde la propia naturaleza se ha recreado y se ha fundido en grandes póstules yo preparo y les bendigo cárcel y presidios lugares todos de la tierra como recintos del saber para aquella creación pequeña al que ilustrándote en el camino voy alimentando tu gran sabiduría en mi esencia perfecta cavernas de oscuridad lugares propios de la tierra a donde el propio mal espíritu se ha fundido en la mujer y en el hombre de todo el plano terrestre preparo el hombre mandatario de todo el universo entero para que una vez más mis elementos que he estado preparando a través de los años mis elementos son y consisten en la misma esencia de la propia naturaleza los elementos que en verdad se están preparando más y más para que el hombre que se ha recreado sin meditar cinco minutos escuchará y contemplará los movimientos de los remotos elementos que están preparándose plagadas preparadas como en aquel tiempo que preparándose están para que pueda contemplar el hombre de la tierra en este plano terrestre como en verdad llegará el momento en que una langosta podrá comerse al hombre de la tierra los elementos que en verdad tendrán que aparecerse a través del tiempo porque en verdad el egoísmo y la envidia y esa imperialidad que existe en el plano terrestre tendrá que cumplirse al pie de la letra porque en cierto escrito está con una gran sabiduría de la esencia que funda en la mente de un ser humano pero que aquí tu propia mente podrá doblegar y fundar solo por meditar cinco minutos y contemplar que cualquiera de los elementos podrás dominarlo con tu propia mente yo preparo todo por igual el más grande hasta el más pequeño yo preparo con mi mano poderosa el hijo y el espíritu santo hecho está corazones porque te habéis preparado para llegar a este dintel a donde tu propia plata se está preparando y conduciéndose hasta los más rincones de este plano terrestre que tú mismo eres el que también podrá alcanzar hasta el más allá esta es una de mis enseñanzas que vengo a entregarte el concepto de realidad de don Florencio como ya mencioné don Florencio sostiene la idea de que existen seres conscientes espirituales en otra dimensión con los cuales es posible comunicarse después de sufrir un entrenamiento adecuado este entrenamiento se llama desarrollo y estimula la capacidad de desprendimiento o separación del cuerpo y el espíritu por detrás de los seres espirituales y sosteniendo los espíritus se encuentra lo que el linaje de don Florencio llama la esencia esta es común a todos los seres los cuales se diferencian entre sí dependiendo de su cercanía o alejamiento con respecto a esa esencia en la concepción de este psicólogo autóctono la muerte corporal no conlleva necesariamente la muerte del espíritu este sobrevive y vuelve a encarnar en otro cuerpo y otro cerebro al que don Florencio llama aparato la sobrevivencia del espíritu depende de sus obras algunos comentarios del propio don Florencio fueron transcritos de una grabación que él mismo hizo en compañía del autor y que enseguida reproduzco don Florencio ¿están trabajando en el templo? sí ¿y cuándo están en el templo? mañana me toca trabajar mañana domingo ¿y usted a cátedra? sí, yo ¿a qué hora? a las 10 de la mañana a más tardar a las 10 y media y el martes trabajos de curación ¿el martes curan? ¿usted también hace trabajos de curación? el miércoles es un consejo que se da el primer miércoles de cada mes se da un consejo o sea que la ciencia espiritual llega al consejo a la humanidad que está escuchando pero este consejo es para ilustración de la gente ¿pero qué diferencia hay entre la cátedra y el consejo? ah, sí es muy diferente el consejo la entrega es un ser espiritual por ejemplo castor piel roja pluma azul ¿sigue pluma azul? sí, claro ¿cómo no? está Benjamín de la selva otras tribus ahora hemos descubierto los gigantes ¿gigantes? sí ¿no se ha dado cuenta de eso? sí porque en aquel tiempo los gigantes predominaban en el tiempo de Noé hemos estado encontrando que los gigantes hicieron muy mal a la humanidad eran hombres muy grandes más de dos metros y muy fuertes y a la gente baja la amenazaban mucho y la historia el viejo testamento nos habla que Noé ya les empezaba a hablar del diluvio y vino el diluvio y se perdieron todos pero antes dominaron a un tal David no Goliat sí Goliat David fue el que lo mató y nosotros no habíamos descubierto y hubo un ser espiritual castor el que lo descubrió pero todavía siguen esos gigantes no ya no pero estamos investigando que esos gigantes predominaron en aquel tiempo hemos investigado por medio de seres espirituales y por medio del papiro ¿el papiro? sí el papiro o sea el periódico ah coincide con lo que dicen los seres espirituales exacto oiga dígame una cosa ¿qué siente cuando le llega un ser espiritual cuando da cátedra? sí sí vamos a hablar de eso me gustaría que se dé cuenta yo a la hora que voy a trabajar no como nada solamente un café y un pan por la mañana a la hora del desayuno y ya me voy a trabajar y a la hora que llego yo no debo hacer nada de atenciones materiales llego me siento un rato ya que es hora me voy al lugar al llegar ahí yo empiezo a meditar y cuando estoy meditando empieza a despejarse mi mente y ya no me acuerdo de nada se va todo ya no pienso nada ya hay algo material y ya me viene una mentalidad no sé de dónde entonces cuando empieza a hacer aparición el que va a ser la aparición y la oración entonces es algo como llegar a una palabra que ya me está dando a la mente qué es lo que voy a decir pero pasa eso después siento algo que viene y se centra en mi mente y siento sueño ese sueño ese sueño empieza a dominarme entonces lo que tengo que hacer es prepararme muy bien y ya empiezo repentinamente mi mente se va y usted siente quién es y como que lo levanta algo y queda como metro y medio y entonces ya algo viene vienen luces para acá y para allá luces de colores no blancas entonces me siento como que me penetra todavía llega algo de lo que habla la gente haga de cuenta que se está hablando a unos 100 metros se oye un ruidito pero ya usted se fue se queda uno como una estatua y es como si un radio un radio estuviera diciendo di esto di esto otro esto es lo que vas a estar hablando cuando el otro ya está donde su oración usted ya está concentrado pero se siente usted mismo no ya no usted siente que es un aparato que está transmitiendo pero usted recuerda lo que dice no para nada no recuerda nada cuando ya sale de eso no recuerda nada no nada usted no sabe nada queda como borracho atarantado no sabe nada qué fue la cátedra usted no sabe nada usted no más recuerda que estuvo trabajando unas dos o tres horas usted estuvo dormido y entonces la humanidad le platica qué fue la cátedra de qué se trató la cátedra qué enseñanza fue y usted cuando está dormido a dónde se va no no se siente nada no se siente uno usted usted haga de cuenta que se queda dormido uno no sabe de qué se trató la cátedra entonces es algo raro porque a uno le preguntan usted dijo esto pero no sé y hay gente que no cree que piensa que usted sí sabe lo que dijo entonces todo mundo le pregunta y usted no sabe después pasa usted puede tardar media hora eso es lo que he visto con el reloj quién es el que se conecta con usted es siempre el mismo no son distintos cada vez que de una cátedra cátedra cambia sí yo lo voy a sacar de dudas ¿sabe por qué? porque he visto aparatos que nosotros les llamamos sacerdotes ¿qué son los aparatos? la mente la mente es el aparato de nosotros por ejemplo yo no soy el que va a trabajar es otro el que va a trabajar entonces he visto aparatos que siempre entregan unas cátedras las mismas ¿y es igualita la cátedra? es igualita por ejemplo el primer domingo entrego una cátedra con un mensaje y el siguiente vuelvo a entregar el mismo y el tercer domingo vuelvo a entregar el mismo entonces ese aparato para mí sobre mi capacidad de alcance creo yo que ha aprendido con materialidad ¿sabe usted lo que es materialidad? sí o sea como que ha aprendido un discurso entonces ya se lo sabe y siempre lo está repitiendo quiere decir que este aparato no cambia ahora le voy a decir una cosa esto es una aguja verde entonces quiero que lo sepan para que ustedes estén más enterados cuando yo me fui a recibir a México en el centro matriz de toda la doctrina como la llamamos ¿dónde es? Neptuno número 22 en la colonia Guerrero bueno me fui a recibir allí yo estuve desarrollando 10 años ¿en México? a veces allá en México a veces aquí cuando yo me recibí ni quería ir me daba miedo me hacían pruebas y yo pensaba van a decir que no sirvo ¿sabe qué? yo siento que hay aquí un ser sí, sí lo hay pero bien fuerte sí, sí claro que sí entonces yo así pensaba pero entonces yo la primera vez yo no quise ir porque allá hay muchas facultades bien preparadas es el centro matriz es un colegio verdadero o sea que es una universidad hay mucho trabajador y yo no quería ir pasaron tres meses y me volvieron a insistir y no quise ir yo sentía que no iba a dar la punta pero antes de eso yo había ido a trabajar y llegó un hermano y me dice mira te vengo a ver el médico siendo director tenía a su cargo 23 médicos era un tal doctor Gustavo Delgado en Baja California y llegó un día un estudiante que estaba enfermo y se reunieron los médicos y no daban entonces yo di la puntada ¿qué es dar la puntada? acertar dimos con lo que tenía un estudiante tenía estrellada una parte de la columna no más la tenía estrellada localizamos el daño que tenía ese muchacho entonces el doctor inmediatamente ordenó que se hiciera la intervención a los 20 días que regresé el muchacho ya estaba ingresado nuevamente en la universidad estaba sano allí se me quitó el miedo y dije entonces ahora sí como que me siento capaz después de 10 o 12 días me dijeron queremos que ya te vayas a consagrar y yo les dije pues sí parece que ahora sí ya y les dije a los muchachos si no doy puntada si no puedo resolver las pruebas les saco ya y sí pude me pasaron evidencias superiores y las pasé como si se está viendo una televisión yo di la clave de todo lo que se entregó a la esencia o sea que se conectó usted con la esencia sí di mi clave y todo entonces ya me llamó el maestro y me dijo estás muy bien ya es el momento de tu consagración y entonces me entregó mi diploma de aquí tienes que estar preparado para entregar la esencia de las esencias entonces así fui yo hasta los 10 años en alguno de esos 10 años usted dejó su preparación no yo desde esa vez seguí y seguí como si yo hubiera ido a la escuela cuando no venían las facultades a mí yo iba a Yautepec y como ve usted aquí al señor Campos pues está muy atrasadísimo para hacer una de esas prácticas no debe tomar y él toma mucho hay gente hay dos señoras que medio saben pero cuando ya no pueden curar a las personas me las mandan entonces yo he pasado una crisis muy fuerte porque vienen sin fuerza pero usted pertenece al templo esa es mi cuna y las personas que estaban desarrollando por ejemplo la hija de don Ramiro no ella ya no siguen todavía pero estas gentes van sin el valor del don como no confían no pueden alcanzar hay como 5 mujeres que desprendieron y no van consecutivamente no lo alcanzan ¿desprendieron? es que ya el ser les penetró si un ser desarrollado entonces si deja de ir un mes ¿y qué días hay eso? lunes y miércoles fin del volumen 1 ¿y qué días hay eso? ¿y qué días hay eso? ¿qué días hay eso?